...mía, porque no merecía recorzarlo y porque no había sido capaz de hacerle justicia. Al poco entraba mi padre, alertado por mis gritos de angustia. Mi padre, que en mi sueño todavía era joven y aún guardaba todas las respuestas del mundo, me abrazaba para consolarme. Luego, cuando las primeras luces pintaban una Barcelona de vapor, salíamos a la calle. Mi padre, por algún motivo que yo no acertaba a comprender, solo me acompañaba hasta el portal. Allí me soltaba la mano y me daba a entender que aquel era un viaje que debía hacer yo solo. El laberinto de los espíritus. Carlos Ruiz Zafón. 2016. Cadena SER. El placer de escuchar. Nunca antes habíamos recibido tanta información en tan poco tiempo. Hora 25. La actualidad con tiempo. Y Pepa Buena. Síguenos también en hora25.es. Cadena SER. Una noche escuchas esto en el larguero y sabes por qué Axel Torres está en nuestro equipo. Equipo con mejores delanteros en España y en Europa. En España puede que el Villarreal, ¿eh? O sea, yo creo que Serán Moreno, Paco Alcácer, es difícilmente superable. Sí, yo creo que la del Villarreal es con la que me quedo. ¿Y de Europa? De Europa... Lewandowski, no sé quién. Lewandowski, el que sea. Lewandowski, Müller, Haaland, Sancho, si los quieres poner juntos. Va Pene y Mar. Al final, es que duplas, no son equipos que jueguen con cuatro a dos, pero si coges extremo más delantero centro, todos estos equipos pueden formar parejas espectaculares. El larguero. El mejor equipo de la radio deportiva con la dirección de Manu Carreño. Cadena SER. Número uno en deporte. Cadena SER. La radio. Si el Real Madrid gana con un par de canteranos, la portada es con un par de nuevos. El fútbol es descomplicado, como Codere. Por eso tenemos el sistema de cobro más fácil del mundo, en efectivo y al instante con Jalcas o en 2.500 locales. Codere, casa de apuestas oficial del Real Madrid. Juega con responsabilidad, sin diversión no hay juego, mayores de 18. Gol, el canal de televisión para amantes del deporte. En Gol te ofrecemos la Liga Santander, la Liga Smart Bank, la Europa League, la Primera Iberdrola, el Fútbol Sala, la UFC, boxeo, pádel y mucho más. Sintoniza Gol en Abierto en tu TVC o en los operadores de televisión. Gol, el canal del fútbol en abierto y del mejor deporte. Iberdrola presenta Historia de un Objetivo. Con la selección femenina de rugby, siete veces campeona de Europa. No ganamos solo cuando ganamos partidos. Ganamos cada día, desde que decidimos jugar al rugby. En Iberdrola os damos toda nuestra energía para que sigáis haciendo historia. Iberdrola, líder mundial en energías renovables e impulsor de la igualdad a través del deporte. Objetivo Igualdad. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer. Carrusel Deportivo con Dani Garrido. Seis y cuarto de la tarde, vamos con el resumen informativo. Aida Bao, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Dani? Buenas tardes. En un domingo en el que lo más destacado han sido las conversaciones del Brexit, que se van a alargar más de lo previsto inicialmente. Hoy era la fecha límite, pero se amplía ahora el plazo para que las dos partes negocien hasta el 31 de diciembre, se añade la información sobre la evolución de la pandemia. Hoy el ministro de Sanidad ha dicho en el diario público que a finales de verano que viene esperan que en España tengamos inmunidad de rebaño ante el virus. Y mientras los países de nuestro alrededor, en estos países, la COVID sigue impactando con fuerza. Esta tarde, Portugal ha registrado un nuevo récord de muertes de toda la pandemia. Son 98 fallecidos en las últimas horas. El número de hospitalizaciones ha vuelto a aumentar tras tres días consecutivos a la baja. Vamos a Lisboa. Lucas Fondo, buenas tardes. Buenas tardes. Sigue aumentando el número de muertes en Portugal a pesar de las restricciones aplicadas en las últimas semanas. El país ha alcanzado un nuevo récord con 98 fallecidos y supera el máximo alcanzado el pasado viernes. La situación tampoco mejora en los hospitales, que han registrado un nuevo repunte en las últimas horas. Hay 3.157 personas ingresadas. Sin embargo, el primer ministro Costa ha tratado de mandar un mensaje de optimismo. Sabemos que es un proceso largo, pero que tiene un fin a nuestro alcance. Portugal pretende iniciar su plan de vacunación a principios de enero, aunque la ministra de Salud ha advertido de que habrá escasez de inyecciones en una primera fase. Reino Unido ha notificado esta tarde una caída en contagios, 18.400 hoy y 144 muertes. 17.400 son en Italia, aunque allí los fallecimientos son muchos más en el último día, 484. Sobre las consecuencias económicas de la pandemia, las palabras esta tarde del nuevo presidente de Vueling en TV3, que promete que van a devolver el dinero que deben a los que comprasen y perdiesen vuelos durante la pandemia. Marco Sansabini. Quiero pedir disculpas a los clientes que hayan podido tener inconvenientes en relación a esta situación. Y para todas las personas que, según la legislación, tengan derecho a reembolso, Vueling tiene un compromiso absoluto de reembolsar. Es verdad que nosotros no hemos podido reembolsar con la celeridad que normalmente teníamos anteriormente, simplemente para el número de situaciones que hemos debido gestionar. Y hablamos ahora del Pazo de Meirás, que fue residencia oficial de verano de la familia Franco y que la justicia ha declarado patrimonio público. El debate está ahora en aclarar para qué se va a utilizar el edificio. El Ejecutivo de Pedro Sánchez quiere que se deje claro en su nuevo uso su pasado franquista, algo que de entrada no está en los planes del Gobierno de Núñez Feijó. Mientras la familia Franco asegura que el proceso judicial, que ha terminado haciendo que el Pazo pasase a patrimonio público, ha estado plagado de irregularidades. Radio Coruña, Isabel Bravo. El Gobierno quiere alcanzar un acuerdo con la Junta de Galicia sobre los futuros usos del Pazo de Meirás, pero deja claro que el pasado franquista del mismo y la memoria histórica tiene que estar presentes necesariamente. La abogada general del Estado, Consuelo Castro. Por lo que sé, yo pienso que la Administración del Estado no va a renunciar a esta dimensión de memoria democrática. La familia del dictador considera que el proceso judicial ha estado plagado de irregularidades, declaraciones de Francis Franco. Lo de la foto de la jueza entregando esto, está claro que esa significación estaba simplemente para, de alguna forma, presionar a la audiencia provincial para que no revoque una sentencia que a nosotros nos parece basada en justicia popular. El próximo martes tendrá lugar la primera reunión entre todas las administraciones para dilucidar el plan de usos que tendrá la que fue Residencia Verán llega de los Franco durante décadas. Pues de momento es todo, Dani. Volvemos más tarde con cualquier novedad. Muy bien, vao. Cuando quieras. Gracias. Vamos con atención. Carrusel Confidencial. Carrusel Confidencial. Con Antón Meana y Pablo Pinto. ¿Qué tal, Antón? Muy buenas. Hola, Garrido. Muy buenas tardes. Todo genial. Así que era un 2-5-3, ¿no? El futbolín. Sí. Y según las normas de cada ciudad y cada pueblo, por ejemplo, el extremo derecho en mi zona no podía marcar gol. ¿Por qué? Vaya norma. ¿Por qué? No, no. Yo qué sé. Venía así la norma. En la mía tampoco. Estoy con Pinto. ¿Cuántos goles de Messi nos hubiéramos perdido? Tampoco en Sissón. No, no. Yo recuerdo que había una norma y creo que era esa demarcación. Había uno que no podía marcar en la media. Meana, tú tienes pinta de haber jugado muy poco al futbolín. No sé qué te iba a decir. Ha jugado más al futbolín que al futbol. Eso pongo la mano al futbolín. También es verdad. Perdona, Meana tiene buena muñeca y mucha pericia. Meana le veo más de billar, fíjate. Sí. Pues yo soy más de escuchar la radio, la verdad, ¿eh? Dos titulares importantes para que no se enfade Iturralde y cuente más de lo que debo. Ayer caló también lo que Carusel Confidencial volvió a decir sobre la situación de Mateo Laoz entre los responsables de los árbitros. Hasta ahí puedo leer y tú y eso está bien, ¿no? Sin más, ya está. Sí, así, ¿no? Bien, está bien. Primer titular hoy, Carusel Confidencial. Desconcierto en el entorno de Takekubo con su situación actual. Sabemos que esto va a enfadar en Villarreal y que Xavi Sidro va a volver a poner la voz en alto. Pero bueno, es que es un tema de rabiosa actualidad, Garrido, porque además, como hemos contado hace un ratito en Carusel, el japonés hoy ha jugado de inicio en ese partido ante el Betis. Su segunda titularidad en Liga en 13 jornadas. Pero esto no es de hoy. El 4 de octubre, repito, el 4 de octubre, hace más de dos meses, este programa fue el primero en destapar el nerviosismo del Madrid por los pocos minutos que tiene Cubo en Villarreal. Y eso que aún no hemos testado cómo estará hoy el ambiente en la Takek 4 tras haber sido sustituido el japonés en el 58. Meana, eso sí, hoy podemos avanzar que el desconcierto va en aumento. Sí, porque hay una verdad que todos reconocen que es que Unai Emery insistió en fichar a Cubo. Aludiendo que con el japonés tendría más opciones de meterse en Champions, Emery dejó claro en verano a los Roach que no quería un extremo habilidoso, que quería concretamente, Pablo, ataque Cubo. El Madrid, Garrido y Entes de Carrusel, no sabe qué hacer. Saben que por el contrato firmado va a ser muy difícil sacar al chico de Villarreal en enero. Y de hecho, es que ellos quieren que se quede allí toda la temporada, pero en otras condiciones. La Europa League ya no va a volver hasta febrero. La Copa del Rey ante equipos de menor exigencia sabe a muy poco en Valdebebas. Y el miedo a que Cubo siga jugando pocos minutos en Liga, como ha vuelto a quedar demostrado hoy, pone nerviosos a los que mandan en Valdebebas. Y es que además las ofertas siguen llegando. La mayoría de los clubes que preguntaron por Cubo en verano están interesados en llevárselo para la segunda vuelta. Están abiertos muchos frentes, Garrido, y nadie descarta distintos escenarios. Y lo que ha pasado hoy en Sevilla dice muchas cosas. Primero titular, luego le cambian el 58. Emery sabe que un conflicto mediático por Cubo no le beneficiaría nada, por lo que seguiremos muy atentos analizando semana a semana lo que pasa si finalmente Emery no le da bola al japonés en la Liga. Es un asunto importante que Meana y Pinto siguen desde el primer capítulo y que tiene pinta de que con el paso del tiempo será un incunable porque parece que este futbolista va a ser muy importante y a Emery no acaba de convencerle. Y lo pidió él, como te contamos hoy. Lo pidió él, lo pidió él y además en la entrevista que tuvimos con Unai en el larguero te decía que tenía mucho, mucho, mucho que mejorar. Segundo titular, que también va a ser decalado por la situación sociopolítica del país aludido. El Brexit ataca de lleno al mundo del fútbol. Este tema, atención, carrusel, lo ponemos sobre la mesa porque está en todos los grandes despachos del fútbol mundial, dirían los modernos que es trending topic y acaba de explicar en el informativo nuestra compañera Aida Bao cómo está el tema del Brexit. Pues bien, se acabó Garrido eso de fichar jugadores españoles de 15 o 16 años para llevárselos a Inglaterra y que sigan ahí su formación. Se acabó también pescar en las mejores canteras de nuestro país compitiendo en clara ventaja por el poderío económico de la Premier. El Brexit regula la llegada de futbolistas jóvenes al Reino Unido, lo que provoca, Pinto, un tsunami sin precedentes. Los clubes ingleses se sienten claramente perjudicados porque ahora van a tener unas restricciones muy fuertes, enormes, para fichar a jugadores jóvenes del extranjero. Tienen que cumplir 15 puntos necesarios para obtener el permiso de trabajo. Entre ellos, por ejemplo, se exige jugar en una gran liga europea o ser habitual en las elecciones de tu país. Puede ser en la absoluta o en categorías inferiores, algo que evidentemente reduce muchísimo el número de jugadores que pueden contratar cada año estos equipos. Y excluye a esos juveniles que cada año vienen haciendo las maletas como el que se iba de Erasmus a Londres. Esto afecta, Carrusel, también a los agentes ingleses tipo Kia o Stellar Group que, como avanzó Carrusel Confidencial, captan a los cadetes españoles prometiendo futuros contratos en la Premier. Y de ahí que ahora lleguen a acuerdos con otros clubes de la liga. Ya ha pasado hace poco con un jugador de Stellar que se marchó del Celta al Atlético de Madrid anticipándose, Pablo, al problema de no poder encontrar equipo en la Premier. Algún caso va a seguir habiendo, pero van a ser reducidos, contados. Porque, como decimos, esta nueva norma afecta sobre todo a esos menores de 18 años. Y de ahí que, por ejemplo, los ojeadores españoles de clubes ingleses que trabajan en nuestro país ya piensan en que tienen que cambiar su forma de trabajo. Porque lo que venía siendo su rutina, analizar semanalmente, ir al partido del cadete del Villarreal, al juvenil del Sevilla, al división de honor del Sporting de Gijón, ya no tiene sentido ninguno. Todo esto afecta, por ejemplo, de manera muy positiva a los gigantes de nuestro fútbol. Ya que Barça y Madrid pierden así a los principales competidores, los de la Premier, en la lucha por el mercado nacional. Un detalle muy, muy importante y vamos a ver en qué queda ese acuerdo de Boris Johnson con Bruselas, porque los capítulos cada día son más complicados. Un abrazo y calentad para el tramo final, que está Álvaro Benito pergeñando por dónde va a ir el tema. Pero las preguntas canallas vuelven a ser canalladas. Trabajando garrido en el último tramo, te voy a dar tres nombres, ¿vale? A ver, los apunto. Modric, Joao y Arabia. Son las tres vías que tenemos abiertas ahora mismo para contar alguna cosita distinta esta noche, alguna noticia en el último tramo de Carrusel. Modric, Joao y Arabia. Son los tres frentes abiertos a las 6 y 25 de la tarde. Un abrazo, chavales. Gracias, Antón. Gracias, Pablo Pinto. Vamos a hablar enseguida con un italiano sobre otro gran italiano, campeón del mundo, Paolo Rossi. Mundial del 82, el mundial que se celebró en España, tuvo un gran ídolo. De hecho, fue denominado el mejor jugador del campeonato del mundial que ganó Italia, Paolo Rossi, que esta semana hemos conocido que fallecía muy jovencito, con 64 años. Y hemos leído a través de las redes sociales a un aficionado al fútbol, pues muy emocionado, ridiéndole homenaje constante. Tiene buenas pluma, escribe muy bien, es Filippo Ricci. Chao, Filippo, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas. Ídolo de tu juventud absoluto, ¿no? Sí, porque este mundial yo tenía 15 años y empecé viendo mundiales antes, ¿no? Yo hasta me acuerdo del 74, donde palmamos con Haiti, así que un mal recuerdo. Después del 78, donde empieza Paolo Rossi, tenía 21 años, entra Nelly y Cabrini, jóvenes. Llegamos a la semifinal, bueno, al cuarto lugar. Y después, pero claro, el 82 es que ganamos. Y yo tenía 15 años, un verano mágico y un verano de cambio para todo el país. Lo que significó este mundial, tiene un significado muy alto, muy simbólico para toda la sociedad italiana. La presencia aquí de Pertini, ¿no? Al lado de Juan Carlos, claro, en el Bernabéu, era el presidente de la República. Fue simbólica porque veníamos de años muy complicados, los años de plomo, mucha violencia, mucha incertidumbre, bueno, mucha pobreza también y, bueno, no es que el mundial lo cambie a todo, pero seguramente abre una nueva época por el país y Paolo Rossi lo representa a la perfección. Porque es un héroe ordinario, ¿no? Un físico ordinario con un talento extraordinario. Yo el otro día vivo aquí en España, me llamaron desde el larguero y pensé un poco en Andrés Iniesta, ¿no? Dos chavales muy humildes, simples, buenísimas personas que se encuentran, al final, que ganan un mundial, ¿no? Quedan en la imagen, Paolo Rossi es pichichi, ¿no? Andrés marca en la final, Paolo Rossi gana el Balón de Oro este año, Iniesta quizá debía haberlo ganado. Y son personas que se quedan en el corazón de toda la población, de todo el pueblo. Y esto era Paolo Rossi, lo hemos visto hasta el final, hasta, ¿no? Ahí está esta foto del funeral, muy impactante, ¿no? Con Antonioni, Tardelli y Cabrini llevando el... El féretro, ¿no? El féretro, es... Y es curioso porque le llamaban un poco los Beatles, porque son, eran, bueno, bastante guapos y gente, esto, con carácter, pero, bueno, era un poco diferente a los futbolistas del tiempo y que sean estos tres, bueno, más estaba Marini también y estaba el hijo de Paolo Rossi con el féretro, pero ha sido, ha sido, bueno, una grandísima imagen de lo que era lo que ha sido este equipo y lo que ha sido este hombre, este jugador, que siempre, siempre muy querido. Al final estaba en la televisión y también ahí caía súper bien, ¿sabes? No siempre es así, no siempre es sencillo hacer de comentarista, hay muchas rivalidades en Italia, los equipos y él nunca tenía siempre la palabra correcta, siempre la expresión, ¿eh? Podía comentar porque era muy sincero, muy tranquilo, siempre sonriente y esto, bueno, el homenaje ha sido este, una semana después de Maradona, nos ha tocado perder otro gran mito de esta época y, bueno, es muy triste, pero el homenaje ha sido para mí muy bonito y, bueno, es muy emotivo también. Pues sí, de lo absoluto de Filippo Rossi, claro, cambia la vida de los italianos, o sea, además hemos leído también la carta, lo hemos visto en los medios de comunicación de su esposa, de su compañera de vida, de cómo relataba en los últimos momentos también de un hombre que... Y también Roberto Baggio, ¿eh? Escribió en la canceta una carta súper emotiva, porque Baggio no es tío que hable mucho, ¿sabes? Tiene un perfil muy bajo, difícil que considera entrevistas y nos escribió una carta para mí súper bonita, ¿eh? Súper bonita. O sea, porque esto, Pablo Rossi te llevaba un poco esto, lo mejor que tiene, que cada persona puede tener, con él salía, salía porque era una persona muy, muy positiva. Recuerdo precioso de Filippo Ricci, Axel Torres, hola Axel, ¿qué tal? Muy buenas. Claro, tú por edad complicado, pero Álvaro Benito, hola Álvaro, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Seguramente sí, ¿no? Tienes buenas referencias de Pablo Rossi. A ti te pilló en la edad perfecta, ¿no? Bueno, yo era cuando ya empezaba a... Ya estabas jugando, ¿no? Cuando ya tenía conciencia de lo que era ya el fútbol, el Mundial de 82 fue el primero que vi ya partidos y uno de mis primeros ídolos fue Pablo Rossi. Yo creo que fue una explosión en ese Mundial, de esa selección que luego ya me he visto documentales y que llegaba con muchas dudas. Pablo Rossi después de un año por sanción, ¿no? Dos años. Dos años. Dos años. Dos años sin... Sin jugar. Sin jugar y Bearsotl aún así le llevó para el Mundial y nadie confiaba en esa selección que fue creciendo y se erigió Bruno Conti y Pablo Rossi en las estrellas del equipo. Así que bueno, sí, sí. Es casi mira, Dani, mi primer recuerdo futbolístico es el Mundial. Claro, por eso te decía, yo nos llevamos algún añito, pero poco. Yo recuerdo el 86, sacó el gol de Michel y demás y calculando un poco, pues digo, Álvaro seguro que tiene de las primeras nociones las tiene ahí más clavadas, ¿no? Muy elementales. Así que Mundial del 82, ídolo absoluto de muchos italianos, Paolo Rossi, que falleció con 64 años. Vamos con el Elche Granada, mucho que comentar. Vamos, Juan, con la ronda en carrusel. Pues sí, hay mucho que comentar porque hay mucho por repartir. Más de 910.000 cupones premiados que están repartidos por todas partes. El alguno puede ser tuyo, ¿verdad? Cupón extra de Navidad, de la once. Comienza el Elche Granada en el Martínez Valero, Carlos. Empezó el partido aquí en Elche después de guardarse un minuto de silencio, no en memoria de Paolo Rossi, que podía ser perfectamente, porque el Martínez Valero fue una de las sedes de ese Mundial 82. Aquí se jugaron varios partidos, pero ha sido por un legendario jugador del Elche por Vicente Iborra. Arrancó el partido aquí en Elche, 38 segundos. Elche 0, Granada 0. Además recordamos, Real Sociedad 1, gol de Barrenechea, Eibar 1, gol de Serienric y Betis 1, Ruibal, Villarreal 1, Pau Torres. Cerramos esa jornada con el gran partido entre el Barça y el Levante. En segunda, estamos ya en el primer cuartador de partido en Gran Canaria, Nicolás. 16 de la primera parte en el estadio de Gran Canaria, de momento con empate a 0. Mejores sensaciones para el conjunto del Alcorcón. Recordamos, definitivo, Logroñez 0, Español 3 y Almería 3, Málaga 1. Nerios para Axel Torres, porque el Sabadell juega en el Cartagonova, 8 y media, 9 de la noche, el Sporting Real Zaragoza. Fútbol Internacional, Inglaterra, Borja. En tiempo de descanso, de momento, salta la sorpresa, está ganando el Fulham al Liverpool, vale el gol de Bobby Reed, Fulham 1, Liverpool 0. Más de fútbol Internacional, Bruno. En Italia, minuto 28 de juego, no hay goles llenos a 0, Juventus 0, no juega el partido Morata. Además, acabamos de conocer que Peter Cech va a volver a jugar a fútbol, va a jugar, en este caso, con el equipo reserva del Chelsea, porque no tienen portero de cara al próximo partido. Y acabamos de conocer también que el equipo de Iniesta, el Wieselkobe, a pesar de que no ha jugado el jugador Manchego, se queda sin la final de la Champions de Asia, con un gol en la prueba, Ulsan Hyundai 2, Wieselkobe 1. Vaya baloncesto, tramo final en Zaragoza, Guillermo. Más contenido, Bumbrú, en esta segunda parte, quizá porque tiene asumido que llega a la tercera derrota consecutiva para Bilbao Basket, a 3'37. Para el final del partido, Casas de Monzaragoza, 96, Retabet Bilbao Basket, 62. El de la jornada del Wieselkobe es el Real Madrid de Unicaja, como siempre, Marta Casas. Hola, Marta. Hola, Dani, ¿qué tal? Muy buenas con el Real Madrid buscando una victoria que les permita seguir como líder invicto. Trece partidos, trece victorias de momento para los de Pablo Lassoqueo y hace rotaciones. No cuenta con Rudy Fernández, Randoff, Diabalde para jugar frente al Unicaja de Luis Casimiro, que ha ganado once de sus últimos trece encuentros. Seis treinta para llegar al final del primer cuarto. Real Madrid once, Unicaja cinco. También pendientes de dos de arena, Jorge. A tres cuarenta y uno para que finalice el partido. Emocionan los tiros libres, Paulson. Seis puntos arriba para Cunsa, GBC. Sesenta y siete, sesenta y uno a Moragón, Andorra. Pendientes hoy de la segunda vez duro. La noticia de la tarde, Dani, está en Riazor porque está ganando el Celta. Cabe en el minuto setenta y siete de partido en Riazor. Uno a dos. Se ha adelantado dos veces el filial con dos tantos de Alfón en este choque que es histórico, que se disputa por primera vez. Y lo he dicho, la noticia está en que el Celta B está ganando uno a dos a falta de cuarto de hora en Riazor. También pendientes del fútbol femenino, Ushu Caballero. Tenemos otro partido en directo. Minuto cuatro de esta primera mitad. Betis cero, Levante cero. Aquí rematamos, Juan, la ronda. Mucho por repartir y ahora te toca a ti, Ebe. Imagínate que empiezas a repartir ilusión con los cupones de la extra de Navidad de la once. Además repartes premios porque hay setenta y cinco premios de cuatrocientos mil eurazos. Ya lo sabes, si quieres repartir alegría y felicidad, regala cupones de la extra de Navidad de la once. Con Axel, con Álvaro, con Filippo Ricci y con los onces, Carlos. Por parte del Elche juega Edgar Badía en portería. Línea de cuatro, la de casi siempre. Barragán en la derecha, Josema en la izquierda, Diego González y Gonzalo Verdú como pareja de centrales. En el centro del campo actúa Iván Marcone y repite Fidel en vez de jugar en banda. Las bandas son para Tete Morente y para Josan. Engancha Pere Milla en punta de ataque Lucas Bollé. Es decir, solamente un cambio respecto a los que empataron en el último partido en el Estadio de la Cerámica contra el Villarreal. Entra Bollé, que estaba sancionado en ese encuentro, dejando en el banquillo a Guti por parte del Granada. Ahora sí que la tenía, ahora sí que la tenía, eh. Carlos, la alineación, eh. Hombre, ahora claro, ahora claro. Ahora claro, Pepe, hombre, si no la tienes ahora ya sería un problema, eh. Por parte del Granada, Ruiz Silva en la portería. Los cuatro en defensa son Fulquier y Neva en los laterales. Domingos Duarte y Nehuén Pérez como gran novedad, sustituyendo la baja por sanción del capitán Germán Sánchez. Tribote en el centro del campo con Maxime Goralons, con Luis Villa y con el venezolano Yangel Herrera. Y el tridente ofensivo en las bandas Darwin Machís. Luis Suárez, punta de ataque para el hoy capitán Roberto Soldado. Bueno, Axel, te está sorprendiendo el curro de Almirón. Lo digo a mí, sí. Fíjate que alguna vez hemos dicho que de Pacheta ascienda el equipo a Primera, llega Almirón, un equipo no hecho, pero está funcionando bien, eh. Sí, de hecho en Sudamérica había conseguido éxitos. Había llegado a la final de la Libertadores con Lanús. De hecho, Marcone era su medio centro y un poquito el jugador que representaba el estilo que a él le gustaba. No me extrañó que lo llevara también al Elche. Y bueno, o sea, le conocíamos virtudes como entrenador. Lo que pasa es que el cambio podía pesarle. Sobre todo una plantilla que, bueno, tenía que armarse en muy poquito tiempo después del ascenso que se acabó de certificar muy tarde y efectivamente el golpe psicológico, que quieras o no, tenía que haber impactado en el equipo, en los jugadores que permanecían, de perder al entrenador del milagro, ¿no? Todo ello eran hándicaps y por ahora los está sorteando muy bien Almirón y ganándose un nombre también aquí en el fútbol español. Y Álvaro, este futbolista Luis Suárez, que vimos que marcaba porrones de goles, pertenece al Watford y en el Zaragoza se salió, está entrenando poco a poco ya en el equipo de Diego Martínez, ¿no? Y acompañado por Roberto Soldado Riva. Sí, bueno, hoy va a jugar más tirado en banda, quizá no sea su posición ideal. Yo creo que obviamente pisará mucho área, pero va a perder esa profundidad el Granada que suele tener por banda, ¿no? Donde utiliza mucho a los extremos. Es uno de los pocos equipos que deja los extremos muy bien abiertos y que juega mucho con la profundidad. A mí Luis Suárez ya me gustaba mucho en el Zaragoza. Estaba claro que su nivel no era para segunda división y se va a erigir seguramente en los próximos años en un delantero muy, muy importante en el fútbol español. No tengo ninguna duda, eso lo tiene todo. Mira. Bueno, bueno, bueno. ¡Qué garbadía en boca de gol! La primera clarísima, clarísima, clarísima del Granada. La ha tenido el venezolano Yangel Herrera. Se quedó solo en la derecha para prepararse su centro Luis Milla. La puso con mimo al segundo palo donde entraba desde segunda línea. Un buen rematador de cabeza como es el venezolano Yangel Herrera. La ha sacado bajo palos como hace casi todos los partidos. Una intervención destacada siempre tiene el portero del Elche. ¿Para dónde Edgar Badía? Badía le da puntos, ¿eh? Badía le da puntos. Le da puntos a Elche cada uno. En remates a bocajarro de estos de puro de reflejos está entre los mejores porteros de la liga, sin duda. Está para ir a la selección, ¿eh? Está para ir a la selección espalluda. Está haciendo un camón. Ya el año pasado estuvo excepcional y este año está irrumpiendo en primera división también con el mismo nivel. Es una parada increíble en el 7 de la primera parte. Un partido que promete. De momento, Filipo, tiene alternativas, ¿eh? Sí, sí. Y esto espero, ¿eh? Bueno, el Elche está especializado en empates, ¿no? Lleva cuatro seguidos y el Granada está pagando mucho la Europa League. Esto se sabía. Siempre lo dijimos por aquí que jugar el jueves por Europa, muchas veces muy lejos de tu casa, llegas tarde y lo está pagando, ¿no? Solo dos puntos de 15 los últimos cinco partidos. Y tiene que... No está acostumbrado. La plantilla no puede ser la de un equipo, esto, que siempre juega en Europa League. Así que complicado, pero bueno, son dos equipos muy interesantes. Para mí el Elche es la gran sorpresa de la liga hasta el momento, ¿eh? Más que otros equipos que quizá pueden estar más arriba en la tabla con lo que tenían. Me parece un auténtico milagro. A ver cómo termina, pero de momento yo lo clasificaría así, ¿eh? 0-0 en él. Son 14 puntos, ¿eh? Sí, sí. Son 14 puntos en 10 partidos. Tiene muchísimo mérito. Yo contaba con que iban a estar abajo luchando toda la temporada y... Exacto. El Granada 15-11. Sí, sí, sí. No sé dónde llegará, pero bueno, a mí me parece, de verdad, el milagro hasta la fecha de esta liga. Es una buena media, mientras en Inglaterra sigue perdiendo el Liverpool, Borja. Sí, en el cinco ya de la segunda parte. Muy agitado el arranque del segundo acto. Primero de nuevo Alisson. Evitó el gol a Bocajarro de Cavaleiro. Luego el disparo de Salah. Una entrada durísima también de Lemina sobre Firmino. Está pasando de todo. Cambio ofensivo de Jurgen Klopp. Ha entrado un futbolista de ataque como el japonés Minamino. Se ha retirado un central. Joel Matip se le puede hacer muy largo al partido al Fulham 5. Segunda parte Fulham 1. Liverpool 0. Noticia, Axel, ya mirando el sorteo de mañana en Champions. La destitución de Faber como entrenador del Dortmund. No sé si lo esperabas, Axel, o entraba dentro de los cálculos. Bueno, estaba ahí, pero quizá me ha sorprendido un poco cuando lo he leído hoy. Es verdad que el resultado de ayer es muy feo contra el Stuttgart, 1-5, que viene ya de varios tropiezos. De hecho, han perdido una gran oportunidad de aprovechar que el Bayern no está en su ritmo habitual de puntuación. Que también el Bayern se ha dejado puntos y ellos siguen por debajo. Y sí, sabíamos que más o menos ya habían dudado en el club de Faber la temporada pasada, pero que lo supo sacar adelante y ahora ha acabado cayendo. Realmente no era hoy el típico día que te levantas y piensas, bueno, hoy cae Faber seguro. Pero podía estar ahí, efectivamente. O sea, no te has levantado con el pensamiento de hoy igual echan a entrar el Dortmund, ¿no? No, yo no me he levantado así y cuando lo he leído me ha medio impactado. Es decir, sabía que estaba en la cuerda floja, pero si me hubieses preguntado hoy por la mañana, ¿crees que hoy echan a Faber? Yo te habría dicho, hombre, no. En principio no. Me he ido impactado, ¿eh? ¿El viernes te levantaste pensando que Weissmann iba a marcar gol? No. Me levanté pensando que el Wolfsberger sin Weissmann ha llegado más lejos este año en Europa League que el año pasado con él. Esto es para ti. Anda. Bueno, pero que me aprovecho para resaltar... El primer pensamiento de la jornada. Sí, de la mañana. Vuelve a por otra, Esco, Esco, vuelve a por otra. Aprovecho para decir que Axel Torres es la persona menor de 75 años que conozco que le daba la chicoria. Pero ya ha dicho que... No sé si, Axel, si la habías dejado. No, a ver, me he comprado un sustituto... Sí, una chicoria con cereales, ¿eh? Ahora hay muchos sustitutivos del café que mezclan a chicoria con distintos cereales. Y bueno, por los días que ya le has dado demasiado al café y te apetece engañar al cuerpo para creer que estás tomando un café y no lo quieres tomar de verdad, pues está bien. Ah, una cosa, pero la chicoria en italiano son las espinacas. Vosotros tenéis una cosa muy buena de sustitutivo del café que probé una vez que fui a Italia, la última vez, y no la encuentro aquí en España, ¿eh? ¿Qué es? ¿El café de Orzo? No, ozú o algo así. Orzo, Orzo. Orzo, 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 Orzo. ¿Qué es? ¿Qué es? Cuidado con Orzo, porque el Orzo es el Oso. Es pasta, ¿no? Es el Oso. ¿Así que hace el Orzo? ¿Es cachondina, es afrodisíaco o algo así? No, no, normal. Bueno, pero una cosa, aquí se ven mis límites en nuestro idioma. Seguramente habrá una palabra por Orzo en castellano que a mí se me escapa. Aquí es horrororso. Yo lo he buscado en España, de verdad, y no lo he encontrado. Bueno, lo importamos y ya, esto, ya el nuevo business. Pero la chicoria, de verdad, nosotros es una verdura como las espinacas, y aquí es diferente. No sé. Las espinacas de Popeye. Aquí hablando de la vida, por esto le podéis preguntar a Axel Torres enseguida. Vamos a hablar también del sorteo de... Y si alguien sabe dónde se encuentra Orzo en España, que me lo diga. Mira, mira, da el teléfono, Armand, da el teléfono. 636-023-099, si algún oyente puede decirnos dónde encontrar Orzo en España, mejor en Barcelona... Podría ser Axel en una herboristería o no. No lo sé, yo voy a una tienda, la típica tienda de productos italianos, que solo tienen marcas italianas de pasta, de salsa, de todo, y no tenían Orzo. Es que vergüenza, qué vergüenza. Si alguien puede facilitarle Orzo a Axel Torres, por favor, 636-023-099. Es un carrusel politemático. Acabó el partido baloncesto en Zaragoza, Coscolla. Partido que tuvo un solo equipo sobre la pista, desatado Casademont. El final, Casademont 105, Bilbao Basket 76. Segunda victoria consecutiva para Casademont y la tercera derrota seguida para Bilbao Basket. Se mantienen los dos equipos en las mismas posiciones en la clasificación, es decir, Casademont 15º, Bilbao Basket 16º. Lo más inmediato para ambos equipos. El miércoles en Champions, Casademont, Sonbateli, Húngaro. Y el domingo fue en la brada Bilbao Basket. ¿Cómo te ibas a perder? ¿Cómo te ibas a perder tú este aprendizaje que estamos ejerciendo aquí en esta tarde? Hablando del Orzo italiano. Yo, por cierto, donde se ponga el gofio italiano, italiano no, canario, me quedo ahí, ¿eh? Con el gofio canario que también te da mucha energía. Por cierto, aprende de esto y ve al mismo tiempo el mejor partido de la tarde. ¿Cómo puedes hacer las dos cosas a la vez? Muy fácil, viendo el partido en tu pantalla como Vistar Plus y seleccionando en las opciones de audio, que está sincronizadísimo, el sonido de Carrusel Deportivo. Y si lo sigues en un local público, engánchate a la Liga TV Bar para vivir de pleno el espectáculo. Bares con fútbol, Orso y sonido de Carrusel. Tenemos un problemilla, Dani. Un problemilla con uno de los miembros de Carrusel Deportivo. En concreto es con los partidos internacionales de Borja Cuadrado. Atención, Borja. Una asociación llamada Los Partidazos de Midas. Final Gran Canaria. Final Gran Canaria. Penalti, ¿no ha dicho? Penalti, penalti. Penalti, Nico. Finalmente penalti. Para el conjunto del Alcorcón, me parece, Dani y amigos de Carrusel, que por una mano de algunos de los futbolistas de la Unión Deportiva... El 13. El 13. Pues estaba encimando, sería tu man en este caso, estaba encimando la acción. El colegiado del partido, ahora en discusión con los futbolistas de la Unión Deportiva Las Palmas, pero esa decisión que se vuelca a favor del conjunto madrileño, que después de algunos minutos, donde parece que había perdido el norte, ahora una situación de nuevo favorable para ponerse por delante en el marcador. Ha llegado Ankelotti, ya ha espailado mucho el Alcorcón. Vamos a ver la repetición para ver si... Si no sé, si es requerible VAR. A ver, a ver... Alcorcón... Sombrerito... Pues no sé, a ver, vamos a ver... Ah, que ya ha pasado. Lo está haciendo ahí, tú no sé, a ver, vamos a ver. Sí, sí, estoy viendo, estoy viendo. Pero llega a pegarla. Es que no sé si llega a pegarla el 13. Está el árbitro está dos metros. Está encima, está encima. Sí, está muy cerca, eso sí, sí, ¿verdad? Si la toca es que la desvía ligerísimamente. Sí, fíjate que el único que no protesta es el jugador que tocó con la mano. Es el de la mano, ¿no? Que ha palmeado, puede ser. Vamos, que la ha pegado con la mano. Creo que va a ser Ernesto, el dorsal número 11 del conjunto del Alcorcón, quien vaya a tomar la decisión de poner al equipo madrileño por encima en el marcador. Vamos a ver la suerte que tiene el arquero Alex Domínguez. La concentración de la atacante del equipo madrileño, Alquela, Beppe Mel, también de brazos cruzados, viendo cómo definitivamente se va a resolver esta situación. El colegiado que de momento no da la orden para que se ejecute la pena máxima. Ahí va Ernesto, la carrerilla, pierna derecha, maga, lanzamiento, parada. Paró el guardameta, que mal lo tiró el atacante del conjunto del Alcorcón. Con esa suerte de paradinha, viene el guardameta de la mano deportiva Las Palmas. Y ocasión fallada por parte de los madrileños. Minuto 31 del primer tiempo, Las Palmas 0, Alcorcón 0. Igual se repite, ¿no? Por cada dos pasitos para adelante. Claro, como ha hecho la carrerita, como ha hecho la carrerita a los Simones Tazza y luego la ha querido pegar como si fuera Mendieta o Yarzábal o lo que sea. Vamos a ver. Esto va a terminar. Igual no, igual no, igual es bueno. La pierna izquierda la tiene ahí, ¿eh? Yo digo que se repite, va. Qué daño está haciendo Miquel o Yarzábal. Le están intentando todos tirarlo como Miquel, pero Miquel hay uno. Claro. La ha pegado mal en esta oportunidad. Le echas limitaciones, amigo. Jorginho lo tira muy bien, ¿eh? Sí, sí. Jorginho es parecido. Ex-Napoli que... Saltito, ¿eh? Sí, que juega en Chelsea. Lo hace muy bien también mirando al portero. Es que lo difícil es coordinar, o sea, porque mirar hasta el último momento y golpear el balón casi sin mirarlo, pues no, hay que ser... Como hacía Mendieta también, Álvaro. Sí, pero Mendieta no daba el saltito. Sí, pero Mendieta no daba el saltito. Pero apuraba el tío... Es más sangre fría, claro, pero ya estos han depurado la técnica casi como Lewandowski. O sea, Lewandowski no hace el saltito, pero es que yo lo he visto de tirar penaltis sin mirar el balón, que eso ya me parece tremendo. Tenía la misma técnica de lanzamiento, o la tiene, de hecho, Bruno Fernández, el del Manchester United, pero falló un par y ahora ya está variando un poco y no es tan infalible como antes. Bueno, pero yo pregunto, Álvaro, ¿para qué hacen el saltito? ¿Para que en ese momento el saltito del portero venza? Efectivamente, claro, porque tú con el salto es cuando talonas para golpear, dejas el pie atrás y esas décimas de segundo, milésimas de segundo que el portero ya ha tenido que decidir, es cuando tú ya con el rabío... Yo siempre miraba un poco con el rabío del ojo, yo no utilizaba esta técnica, pero se intentaba esperar a ver un poquito la sombra del portero hacia dónde se había movido, ¿no? Y esto lo han depurado al máximo porque con ese salto apuran todavía más y ya saben a qué lado se ha lanzado el portero. Porque tú, en cuanto has visto que ya ha tomado una decisión el portero, ya todo sucede en milésimas de segundo, claro, pero ellos ya lo saben. Por eso ves con tanta tranquilidad golpear con el interior a un puesto y al otro, porque ellos ya han visto que el portero ha elegido. Sí, ha parado el penalti, continúa el empate a cero en el 35 y enseguida estamos con la problemática de los espes, pero muy buena parada de Ruiz Silva. Sí, igualando el capítulo de ocasiones a favor de uno y otro equipo, porque la tubula que contamos de Yangel Herrera, el Granada, la ha tenido ahora el Elche, Gonzalo Verdu, que había subido a rematar un córner, se encontró con la mano de Ruiz Silva, ojo ahora el Granada, Luis Suárez ha tocado Edgar Badía en la salida dentro del área chica, indica el asistente que hay córner para el Granada, buena contra ahora del conjunto Nazarí, pero antes la tuvo Gonzalo Verdu para el Elche. Pero ha escapado Filipe un pelín el control a Luis Suárez, era difícil también. Sí, era córner, no es córner y encima, fíjate, sale de fuera de juego, tiene toda la jugada, acaba el gol esta jugada, atentos. Pues qué chafuta, así podría ser. Que por cierto, el penalti en las palmas no se ha repetido, ¿eh? Sí, no se ha repetido, no se ha repetido porque... No hay que repetirlo cuando se tira mal. Aguanta ese punto, ¿no? Si lo tiras mal... Exacto. El récord del mundo me imagino que lo tendrá Letizier, porque de 50 solo falló uno. Mar Letizier, sí, sí, buenísimo. Y tú, y tú. Axel, sí. Dígame. Me han dicho que, has dicho que no se interrumpió el juego durante los dos cambios del Villarreal antes, ¿no? No se interrumpió el juego, eso es decir... O sea, que no se reanudó. No se reanudó el juego, por eso es solo un cambio. Vale, vale. Pero es que Pau Torres, en la entrevista pospartido, ha dicho que solo les quedaba una pausa. O sea, ellos creían que sí habían hecho dos. Es que la jugada es muy rara, ¿por qué? Porque se lesiona y borra. Sale fuera del terreno de juego y el Villarreal está jugando con 10. Pero no entra... Coquelén. Sí, conoces Coquelén. Pasan dos o tres minutos y hay un saque de meta. Y cuando entra Coquelén, y justo Estupiñán se va al suelo. Al irse Estupiñán al suelo, entran los médicos... Pero pasa como un minuto y medio entre que... Sí, sí, o dos igual, ¿eh? Vale. O dos. Y entonces, como todavía no se ha reanudado el juego, es la misma ventana de cambios. ¿Qué pasa? Que esto les ha llevado a un error al Villarreal de creer que habían agotado dos ventanas. Porque ellos creían que habían agotado dos. Eso es. Pero no, solo han agotado una, pero es eso. Porque cuando sale, cuando se lesiona... Sí, y borra. Sale del terreno de juego y el Villarreal está jugando unos minutos con 10. Yo creo que es porque pasan dos minutos y ahí pierde un poco la noción Pau Torres. Coquelén, eso es, Coquelén ya está preparado y entra al terreno de juego y justo cuando entra al terreno de juego Coquelén, Estupiñán se lesiona, se tira al suelo y está otro minuto parado el partido. Y al estar otro minuto parado el partido, hacen el cambio por el chico este del lateral izquierdo, por Pedraza, y ellos creen que son dos ventanas, pero es que es en la misma. Misma ventana, pues aclarado. La misma ventana porque el balón no se ha puesto en movimiento. Sí, esto es una problemática importante, pero los SESPES tenían otra problemática que quieren llevar aquí en Carrosel Deportivo, ¿no? Le preguntaba a Borja Cuadrado, que resulta que hay una asociación llamada Los Partidazos de Midas, que está muy enfadada contigo. Jimeno es el portavoz de Los Partidazos de Midas. Hola, Jimeno, bienvenido a Carrosel Deportivo. ¿Qué tal? Sí, hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Jimeno? ¿Quiénes son ustedes en Los Partidazos de Midas? Los Partidazos de Midas somos una organización que reúne a las solteras y a los solteros más codiciados de este país. A los solteros de oro, podríamos llamarlo. Sí, y lo que hacemos es que, para que se conozcan y lo que surja. ¿Y Borja por más parte? Sí, pero estamos muy decepcionados con el señor Borja. ¿Borja? ¿Pero por qué? Borja, porque hemos recibido... Es Borja, Borja. ¿Cómo es? Borja. Ah, tenía apuntado Borja. Pues hemos recibido muchísimas quejas de personas que habían programado una cita con él y que no se ha presentado. Que un día dice que está en Turín, al otro dice que está en Lisboa, al otro dice que está en Bayern, no sé. En Bayern. Media hora después dice que está en el parking de Brings Winalwions. Es decir, nos parece que son excusas con tal de no aparecer, ¿no? Ya. Como he dicho, son muchísimas quejas de clientes y la última que hemos recibido ha sido la gota que ha llenado los huevos de la paciencia. ¡Hombre! Así que hemos decidido... Creo que hemos mezclado termina. ¡Guaya! Sí, sí. ¿Cómo era? Perdón. Sí, sí, no, ya está. Ya está. O está que colma el vaso. Ya lo he dicho, ya lo he dicho. Y así que hemos decidido expulsarlo de los partidazos de Midas, que lo sepan. Necesito... ¡Borja! 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 A mí no me expulses. Devuélvenos el carnet, la plaga y la pistola, ahora mismo ya. Oiga, por casualidad, ¿se puede saber de quién fue la queja que ha colmado? La última era una cita a tres. Era para que se conocieran y lo que surgiera con los señores Felipe Juan Froilán y Victoria Federica. Y están cabreados porque ellos lo pagaban todo y no entienden este desplante. Al poste, ¿eh? Al poste. Al poste, al poste. ¡Al ganjero! ¿Tenéis abogados en la SER buenos? Sí, sí, los mejores. Repitan los nombres, por favor, que no... Sí, sí, claro. Vale, hasta luego. Hasta luego, Jimeno. Hasta luego. En el 23 de la primera parte, Carlos continúa el empate a cero. Lo intenta el Granada ahora por remediación de Carlos Neva, que se incorporaba por su banda izquierda. El balón transcurre en el otro costado con Dimitri Fulquier, el otro lateral. Combina ahí con Yangel Herrera, que clara tuvo en el minuto 7 la ocasión para adelantar al equipo andaluz. Luego la tuvo Gonzalo Verdú para el Elche. Son las dos ocasiones que de momento hemos vivido en estos 23 minutos que llevamos de partido aquí en el Martín de Palero. Pero juega el Granada, juega por banda derecha, recibe y controla bien el venezolano Darwin Machís. Buscaba el centro, golpea a un Josema. Le vuelve a caer a Machís, que quiere proteger con el cuerpo. Tiene el apoyo de Fulquier, es un 2 con 2 en banda. Aguanta Machís, se marcha bien el giro de cadera ante Fidel. El centro no es tan bueno. Despeja la defensa del Elche. Por cierto, ha habido un amonestado ya desde hace algunos minutos que puede condicionar esa posición de Darwin Machís. Sí, Josema ha sido el jugador que ha visto la primera cartulina amarilla en el partido. Y eso es peligroso para el Elche porque Machís es quizás el hombre más incisivo del Granada. Constantemente cuando recibe en cara a su par y su par es Josema, que es como decimos el único amonestado de momento en el partido. Juega Luis Milla, balón largo, buscando precisamente a Darwin Machís. Va a insistir el Granada en esa posición. Buen control otra vez del venezolano. Conexión ahora vino tinto con Yangel Herrera que se posiciona para el centro. Pero aguanta llegando hasta la línea de fondo. La pone Yangel a punto de metérsela en propia portería. Fidel en el despeje. Será córner para el Granada. Aprieta el conjunto de Diego Martínez en esta fase de partido. Oye, y lo que hay que hacer, Carlos, es agradecerte como enfatizas la pronunciación de Machís. Porque nuestro compañero Ignacio Marjano, que es venezolano, dice que mucha gente que por qué dicen aquí en España Machís cuando está claramente acentuado. Y en el caso de Carlos está claramente Machís. Y saque de esquina. Pues será Luis Milla el que ejecute, es el que puso el centro medido para el otro venezolano, para Yangel. Al que yo también he oído muchas veces pronunciar Yangel el año pasado, pero yo creo que es Yangel. Centra Luis Milla. O sea, que venga a marcarlo en un segundo y nos lo explica todo. Perfecto. Saca la defensa del Elche. Buscaban tres jugadores. Un remate en el punto de penalti, pero ahora busca la contra el conjunto licitano. Es buena, es buena. El pase de Bollé para Josan. Josan que se puede plantar dentro del área. Puede disparar Josan. Se cierra el ángulo. Le taponó perfectamente Carlos Neva en una muy buena acción defensiva del lateral izquierdo del Granada. La contra bien llevada del Elche. Se fue quitando su propio ángulo Josan en la conducción. Taponó Neva, córner para el Elche. Pero buenas correcciones, Josan, que ha sido una de las revelaciones. Axel seguramente del arranque de temporada, ya por delante de Barragán ahora, quizá le ayuda más o menos, no lo sé. Pero bien Neva corrigiendo, ¿eh? Sí, sí, y Neva seguramente una de las revelaciones del año pasado, ¿eh? Un lateral que defiende bien, que ataca bien y que es súper competitivo, como hay que serlo para jugar en este Granada. Ha tapado de maravilla. El propio Josan es el que va a poner el balón dentro del área. Buscaba el remate Gonzalo Verdú, que ya tuvo la ocasión anterior, el rechace de la defensa del Granada. Penalti en el Gran Canaria. ¡Otro penalti! Y en esta ocasión, a favor de la Unión Deportiva Las Palmas, en una acción sobre el futbolista extremeño Robert. No ha visto el defensa, que definitivamente puede ser. José León ha provocado esa acción de penalti, pero también... Que lo reconoce, que por cierto reconoce el penalti. José Carlos. José Carlos, es José Carlos el que comete el penalti. José Carlos, efectivamente, el lateral izquierdo entonces del conjunto madrileño, en una acción donde le pilló también muy cerca al colegiado. Y en esta oportunidad, la situación que se puede volcar a favor de la Unión Deportiva Las Palmas, el penalti que se va a lanzar en un instante. Que no vea al jugador, vamos, no vea al jugador, no vea al jugador de Gran Canario y le mete una patada con, vamos, tremenda al 3, José Carlos. Y ahora es penalti para Unión Deportiva Las Palmas. ¿Quién lo va a tirar, Nico? Pues el dorsal número 20 del conjunto Gran Canario, el tinerfeño Kirian, un especialista en la escuadra de Pepe Mel. Vamos a ver si en esta ocasión hay mayor fortuna para la Unión Deportiva que la que hubo anteriormente en ese penalti fallado por parte del conjunto del Alcorcón. El protagonista anterior había sido Ernesto y ahora va a ser Kirian el que pueda invocar el partido a favor del conjunto de Pepe Mel, que por cierto estaba siendo claramente sometido en este primer tiempo ante el equipo hoy visitante, con acciones de peligro que habían pues estado muy cerca de convertirse en el primer tanto a favor de ellos en el marcador, pero definitivamente ahora por casualidades y por esa acción de penalti, la Unión Deportiva Las Palmas que se puede poner por encima, por delante. Está mirando algo, Nico, está mirando algo. Se estaban liando ahí pero va a ser Kirian, ahora te lo cuento ya rápidamente Dani, porque ahora sí va a ser Kirian el que está tomando ya definitivamente carrería el tinerfeño, ante la oportunidad de poner en el marcador el 0-1, la atenta mirada del colegiado, el frente a frente junto con el guardameta Dani Jiménez, ahí va Kirian, pierna derecha al palo. ¡Oh! Balón que se estrella en el palo, también una suerte de carrería del tinerfeño de la Unión Deportiva y el balón que se marcha directamente por línea de fondo. Ocasión perdida por parte de Las Palmas, minuto 43, Las Palmas 0, Alcor con 0. Dos penaltis fallados, uno para el visitante, otro para el local, van a ser las 7 de la tarde, si es en Canarias vamos Juan con la ronda. Pues los penaltis son oportunidades que no se pueden perder, como por ejemplo pasar por delante de un vendedor de la 11 y no pedirle tu cupón del extra de Navidad. ¡Gol de la 11! Fútbol, primera división, resultados del día, Real Sociedad 1, gol de Barrenechea, Ibar 1, gol de Serie Enrique, Betis 1, Ruibal, golazo Villarreal 1, marcó Pau Torres, Martínez Valero, Carlos. Está chulo el partido aquí en Elche, que en una ocasión clara para cada uno de los equipos la tuvo Yangel Herrera para el Granada, la tuvo Gonzalo Verdu para el Elche, de momento no hay goles, 28 de la primera, Elche 0, Granada 0. Dos horas para el Barcelona Levante en el Camp Nou, además en segunda definitivo, Logroñés 0, Español 3 y Almería 3. Málaga 1, Gran Canaria, Nico. Minuto 44 de la primera parte, los dos equipos que han fallado cada uno, un penalti, las palmas 0, el Corcón 0. Ocho y media, Cartagena, Sabadell, nueve de la noche, Sporting, Zaragoza Internacional, Inglaterra, Borja. De momento con desastre absoluto para el conjunto de Jurgen Klopp, que ve como el reloj empieza a avanzar y no es capaz de igualar un partido que va perdiendo. 25, segunda parte, Fulham 1, Liverpool 0. Está jugando la Juve y mucho más, Bruno. Sí, en Italia el descanso de momento lleno a 0, Juventus 0, está ganando el Leverkusen por dos goles a 0 al Hoffenheim, a punto de arrancar la segunda parte, y en Francia ha ganado el Lille por dos goles a 1 al Girondens, ahora mismo el Lille líder de la liga francesa, la espera de que se juegue esta noche el Paris Saint-Germain Olympique de Lyon. Segunda B, Paquismo Hernández, buenas tardes. Buenas tardes Dani, buenas tardes Carrusel, día de derbis en segunda B, en el grupo 1, Unionistas 1, Salamanca 0, y ojo, ha terminado derbi histórico en Riazor, el Deportivo de La Coruña 1, Celta B 2, ha ganado el Celta. En el grupo 3 está al descanso el derbi de Barcelona, el Barça B 1, Español B 1. En el grupo 4 tenemos la victoria del Real Murcia 2, 1 ante Lucán, y también la victoria del Córdoba de Pablo Alfaro, 4-0 ante Elegido. 4-0, 4-0 goleada, y en el grupo 5 se ha llevado también el derbi de Madrid, el Castilla ante el Atlético, ve por 1-2, con un tanto de penalti en el tramo final, y también Mérida 1, Badajoz 0. Como está el Paco, madre mía, está con la segunda B, y enseguida también repasaremos el resto de resultados. Luisin Center, baloncesto, Real Madrid de Unicaja, Marta. Con los blancos mandando en el marcador ante un Unicaja de lo más batallador que está plantando cara al equipo de Pablo Lasso, 2-40 para llegar al descanso, Real Madrid 30, Unicaja 26. Beristain, acabó Donosti. No, 32 segundos para que finalice la prórroga, 2 arriba para el conjunto, Donosti Arra, la línea de tiros libres, Julenola y Zola, más 2 para el GBC, 79-77 al Morabán Andorra. Ya terminados esta mañana, Movistar Estudiantes 81, Valencia Básquet 86, y Casa de Món Zaragoza 105, Reta de Bilbao Básquet 76. Nos llama Mela Chércoles, hay una buena noticia en el caso Mar Márquez. Hola Mela, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues sí, Rafa, Carlos Elco, sí, a Mar Márquez le han dado el alta en el día de hoy, en la clínica Ruber de Madrid, ya se encuentra en su casa en Cervera, recordemos que lo operaron por tercera vez del húmero el pasado 3 de diciembre, y que después de ello le detectaron una infección que había en ese húmero previa a esa tercera intervención. Que van a tener que estar 10 días con tratamiento de antibiótico, dicen en el equipo Resolonda que ya ha funcionado, así que se encuentra en casa, con el brazo inmovilizado, comienza el proceso de recuperación, veremos si llega el 28 de marzo a la cita de Qatar, la primera de la temporada 2021, parece complicado, pero tratándose de marzo es posible, lo importante en todo caso es que se ponga bien al 100%. Desde luego, buena noticia, gracias Mela, un abrazo, más Ushue. Estamos en el minuto 32 del único partido en juego de la primera, Iberdrola está mejor el Levante de momento, minuto 32, Betis 0, Levante 0. Cerramos Juan. Tú sabes por qué se ha venido Paquito, sí, ¿no? Con esa energía, ¿no? Y con ese ánimo. Se ha pegado toda la mañana disfrutando del carneval de Cádiz en un espectáculo. ¿Que sí, Paquito? Que es que más grande el niño. Claro, dice que sí, desde la reacción ya. Dice que sí, como aplaudía el chaval. Bueno, pues nada, lo dicho, que no pierdas ni una sola oportunidad como Paquito, que en cuanto la ve, la disfruta. Tú, si ves un cupón de la 11 del extra de Navidad, vas y lo compras, porque igual ese te cambia la vida. El 1 de enero, 75 premios de 400.000 eurazos. Y cualquiera de esos puede ser tuyos porque puede estar muy cerca, más de lo que te imaginas. En cuanto lo veas, Pinedo. Un cupón, cupón, cupón de Navidad, el extra de la 11 que te puede tocar. Un rendido, hermano, homenaje a Rossi, que también era tu ídolo. Me dices por aquí que padre, Pater, se llevó al Camp Nou, ¿no? Sí, sí, era mi ídolo. Era mi primer Mundial también y yo estaba obsesionado con este Mundial. Me apuntaba a todos los partidos, todos los jugadores. Un friki. Sí, sí, un friki total. Y Rossi se convirtió en mi ídolo cuando le metió tres goles a Brasil. Y me tenían que operar porque yo la final de la Alemania... ¿De los ojos? ¿De Fimosi, de qué? No, de testículos. ¿Sí? Sí, 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 que tiene uno, hermano. Sí, tengo uno y vale por tres. Vale. Es un huevazo. Bueno, pues yo estaba muy preocupado y estaba muy... Oye, espera, espera, hermano. Esto es mentira, ¿no? Es que eso necesita un capítulo aparte, yo creo, ¿no? No, no, pero que no pasa nada. Era testículo ese punto. Sí, sí, bueno, Gilde, Franco, hay muchos ejemplos históricos. La historia está llena. ¿Se te subía uno o qué era...? Sí, era un testículo ascensor de esos que subían y bajaban y pues... ¿Le pasó a David Albelda? También. Sí, sí, sí. En pleno Mundial 2002. Bueno, no somos una asociación, tampoco... Sí, pues te lo puedes pensar. Bueno, en cualquier caso, te voy a operar de los testículos. Yo estaba ilusionado con Rossi, entonces mi padre me sorprendió, antes de que me ingresaran, me sorprendió con dos entradas para el Camp Nou, para ver la semifinal de Italia contra Polonia. Me han costado un huevo, dijo el padre. Sí. Y parto del otro. Y pude ver a Rossi... Y pude ver a Rossi vendiendo dos goles contra Polonia y venderse en la final. Y eso es. Y luego ya te operaron y salió mal, ¿no? Y luego me operaron... Aquí está. Bueno, lo tengo en recuerdo de llavero. Para hacer carcetines, para reventar los carcetines. Descanso en las palmas. Algo más, menos mal que está ahí. Menos mal que yo descanso en Gran Canario, Nico. Sí, con empate a cero en el marcador. No, no, solo faltaba eso. Ha sido una primera parte donde ha estado mucho mejor el equipo de Anquela. Dos penaltis, uno fallado por parte del conjunto del Alcorcón, otro por parte de la Unión Deportiva, Las Palmas. Por lo tanto, 0-0 en el marcador. Y es que, como contamos, el fútbol es descomplicado. Es muy descomplicado. Mira, os voy a poner un ejemplo. A ver. La camiseta de Venezuela es del color del vino tinto. Sí. ¿Y sabéis cómo le llaman a la selección? Vino tinto. Vino tinto. Vino tinto. Es que está ahí. Es que el fútbol es descomplicado como Codere, porque tiene el sistema de cobro más fácil del mundo. Tú cobras en efectivo y cobras al instante con Holcash o en cualquiera de sus 2.500 locales. Por eso yo apuesto en Codere, que es la casa de apuestas oficial del Real Madrid. Eso sí, juega con responsabilidad, porque sin diversión no hay juego. Y solo mayores de 18 años. Recuerda, Codere es lo descomplicado. Hablando del Mundial, Pepito, tú que tienes buena memoria, en el Valero se jugaron tres partidos y se jugó aquel famoso Hungría a 10 al Salvador 1, ¿no? Sí, sí. Se jugó ese partido. Yo estaba allí, era un chavalito. Ganó 10-1. Hungría a El Salvador marcó Mágico González el gol de la selección salvadoreña y ha quedado para la historia como la mayor goleada aquí en el Estadio del Elche, que se llamaba entonces Nuevo Estadio. Llevaba solamente seis años construido, inaugurado. Y se jugó también el Bélgica 1, el Salvador 0, y el Bélgica 1, no sé si Austria 1 también, ¿no? Yo el único que recuerdo es ese. El Hungría a El Salvador. Que fue elegido Mágico en el once ideal del Mundial sin haber ganado ni siquiera un partido. Eso tiene que ser historia. Era tan bueno. No, no, y cogía el balón él solo y se regateaba a todos los que podían. Si otro de Bélgica Dani sería el Bélgica-Hungría, porque Bélgica jugó con Argentina. Sí, eso es Bélgica-Hungría, perdona, Bélgica-Hungría. Eso es claro, si además es el mismo grupo. Bélgica-Argentina fue la inaugural, creo, además. Sí, que perdía Argentina. Sí, Bélgica-Hungría, que fue empate a uno. El descanso ganaba Hungría 0-1 y luego fue empate a uno. Lo estoy mirando en Wikipedia. Lo estoy mirando en Wikipedia. Yo del Mundial 82 me enamoré del fútbol y me lo sé también. ¿Qué edad tenías tú? Yo tenía, bueno, yo soy de 74, pues tenía, iba a cumplir. No, todavía no los había cumplido, tenía 7. Y mi padre también me llevó por primera vez al fútbol. Yo vivía en Madrid en ese momento y me llevó a ver el España-Alemania en el que perdimos 2-1. ¿No son esos hermanos? Perdimos 2-1 y quedamos eliminados en ese formato tan raro en el que la segunda fase eran grupos de tres. Había un grupo de la muerte, que era Argentina-Italia y Brasil, pero el nuestro también era de la muerte porque era con Inglaterra y con Alemania. Y perdimos 2-1 el gol de Zamora, me acuerdo, en la portería donde yo estaba y ya no valió para nada porque íbamos perdiendo 2-0. Inglaterra, Inglaterra que se alojó en Bilbao, en un hotel en la zona de costa, en Ghecho. El hotel Tamarises que todavía está allí, un hotel normalito. Bueno, normalito es un hotel bonito, pero vamos, que llama la atención que una selección mundialista se pudiera hospedar en un hotel que tú lo conoces y tú tan chiquitín, ¿no? Bonito, pero chiquitín. El Tamarises. Ya creo además que estuvo Bielsa allí también, ¿no? Sí, ahí vivía Bielsa. Eso es, eso es, sí. Sí, sí, me acuerdo. Ghecho no está mal, claro. Hombre, Ghecho es un lugar... Costa Rica, con la Costa Rica nuestra, Bicaina. Ghecho, Neguri... Ghecho es pura vino, vamos, yo fui y vamos. Absolutamente fantástico. ¡Atención, penalti para el Liverpool! Penalti clarísimo, porro. Fuego clarísimo. Hombre, la mano de cámara dentro del área ha sido tremendo. Y Bruno, pero si la tiene pegada. Y Bruno, pero yo digo esto porque... El de Fabiño y Pita este. Y que no haya expulsado a Lugman por la patada de antes a Nico Williams, que le podía haber partido el tobillo, bueno. El de Fabiño era un penalti como un piano, pero como un piano. Y ha ido Mariner a verlo y no se lo ha dado. Ahí va. Bueno, pues en el 33 y medio, ahí está Mosalá, pierna izquierda, con Aguilera en la portería. ¡Qué mal lo lanzó! Pero qué mal estuvo también el exportero del Marigol... ¡Del Liverpool para salvar temporalmente los muebles 34, segunda parte! Mercol penalti, Mosalá, Fulham 1, Liverpool 1. Falta para el Granada, Carlos. Que ha sacado desde la parte derecha Darwin Machís, despejó la defensa del Elche. Está más cerca de la portería rival el Granada durante esta primera parte que el Elche, pero está tocando más la pelota el Elche en el centro del campo. A mí lo que me gusta de Sergio Almirón es que tiene una plantilla limitada, evidentemente, en cuanto al nivel y la calidad de sus jugadores, porque es la más pobre de toda la primera división. Y le gusta sacar la pelota desde atrás, no rifa ni una, ¿eh? Y a veces le sale bien las buenas combinaciones que intenta, por ejemplo, ahora por banda izquierda. Ha hecho una cosa muy lógica también Almirón, que es que empezó jugando con Fidel por dentro, como en el partido anterior contra el Villarreal, pero luego enseguida nada más empezar lo ha puesto en su sitio, en la banda izquierda, que es donde Fidel hace más daño, aunque de momento no ha participado mucho. Tiene mucha clase Fidel, Álvaro, buena zurdita, buena zurdita. Sí, sí, pone buenos centros. También yo creo que Morente por el medio es un jugador con mucha llegada. A mí es que me parece un equipo muy ordenado y además le he visto hacer partidos diferentes, momentos de ir a presionar alto y ser protagonista en el partido y hacerlo bien, y no le importa asumir ese rol. Y luego, por ejemplo, la semana pasada, que realizó un trabajo defensivo contra el Villarreal, que fue espectacular, tapando todos los espacios, un compromiso de todos, una concentración. O sea, que es un equipo que va a costar llevarlo a la lona, de esos que yo siempre digo que te obliga a sacar buena nota. O sea, si quieres ganar a Lerche, sabes que tienes que hacer un buen partido, porque si no, no vas a poder rascarle los tres puntos. 38 de la primera parte de empate a cero, Axel, te diré, y Filipo, ayer tuvimos una encarnizada polémica en carrusel deportivo, porque a los señores Iturralde González y Jorge Escorial López, fundamentalmente, no les pareció bien que Marcelo Bielsa esté entre los tres entrenadores mejores del año. Bueno, pero lo de Iturralde... Se montó muy buena, pero es que hizo la pinza con Escorial y se montó la de Dios. A mí, insisto, Axel, que me encanta Bielsa, ¿eh? No, no, no vayas por delante. No, es que yo no quiero que me... Y pusiste como ejemplo Diego Martínez, como un tío que ha tenido un mérito tremendo de meter al Granada de segunda a primera, y después meter a Europa y quedarse un paso a la final de la Copa del Rey. Sí, sí, sí. Y además me parece bien. ¿Cuál es el mérito de Bielsa en el Lid? Es que todavía es que no caigo. Díselo, Bruno. Pues después de 16 años sin catar lo de la Premier, volver a devolver al equipo a la Premier League. ¿Y cuántas veces ha estado Granada en la UEFA? Pues esta. Es la primera. Claro. Ah, es la primera, Granada, ¿no? ¿Y qué hizo el entrenador que está en el Granada? Y tú, subirle de segunda a primera y meterle en la UEFA. ¿Y qué hizo Pacheta con el Elche? Vuelve al ataque, Turralde. Vuelve al ataque, Durricio. ¿Sabes qué no han hecho ni el entrenador del Granada ni el entrenador del Elche? ¿La del jefe de obras? Bruno y Axel. Y tú, yo estoy de acuerdo que no tiene que entrar, pero no te pongas así porque no has visto cinco partidos del Lid. No has visto ni cinco. ¿Cuáles son los nominados y se puede saber? Jürgen Klopp, Flick y Bielsa. Mira, esta es para vosotros y para lo que ha hecho Bielsa. Y Lopetegui, por ejemplo. Lo que ha hecho Bielsa que no han hecho los entrenadores ha sido espiar a los demás equipos y por eso encima les han fichado. Tengo información para Axel. No, eso no es del año de lo que estamos hablando. No, no, no. ¿Pero eso lo ha hecho Bielsa o no lo ha hecho Bielsa? Bueno, también lo ha hecho cosas buenas. Vale, vale, vale. ¿Qué estamos hablando? Axel, tengo información para ti sobre el Orzo, si te interesa. Ah, mira, dale, dale, a ver. Bueno, hemos recibido un montón de mensajes sobre el Orzo, pero muchos, es abrumador. Bueno, básicamente dicen que el Orzo original es una variedad de cebada y que se vende con este nombre, como variedad de cebada, ¿no? Que la puedes encontrar en tiendas de productos árabes. Árabes. Ya tanto en Turquía como en el norte de África es muy popular. Pero no te vengas arriba porque dicen que también se puede encontrar en tiendas de productos orgánicos, pero que también la puedes encontrar en Mercadona y Nerovski. No estoy tan seguro, pero, ¿eh? Busca bien, Axel, busca bien. Y cuidado, yo he buscado, ahora estaba buscando para Axel, y no es tan sencillo, para mí tiene razón él, ¿eh? Claro, claro que no es sencillo. Exacto. Yo, ahora que voy a Italia, quizá, bueno, volveré con algo para ti, pero aquí no lo veo tan sencillo. Todos coinciden, casi todos los mensajes, es que es una variedad de la cebada. Sí, sí, la traducción de Orzo, porque yo busqué, empecé por esto, que estaba un poco avergonzado, que no sabía cómo se decía Orzo, es la cebada. Y, bueno, así, pero si pones café de cebada, no es que lo encuentras allí a la primera. La cebada, la cebada, yo ya tomo sustitutivos del café, que son variedades de muchos cereales juntos, entre ellos cebada. Él busca el café de Orzo, y aquí no se encuentra, y tiene razón Axel. Exactamente el producto italiano que se vende como Orzo. Vale, y para mí, Filippo, hay un mensaje, dice, oigo hablar de la chicoria fresca, verdura, y el contertulio italiano vuestro, Filippo Ricci, os dice que aquí, en España, solo hay acelerada. ¡No es verdad! ¡No! ¡Qué golazo, qué golazo! ¡Qué golazo! Pega perfecto la pelota según le llega, seco abajo, pegadito al palo, imposible para Edgar Badía, adelantando al Granada en el Martínez Valero. Minuto 42, primera parte, lo estaba buscando el conjunto nazarí, marca el colombiano Luis Suárez, el checero, Granada 1. ¡Golazo! ¡Qué jugada, qué golazo! Como la tuya, con Plus Ultra Seguros para proteger a los tuyos con sus seguros de salud y vida. Plus Ultra Seguros, seguridad que se comparte. ¡Qué acción de Darwin Machis, que le sale el encuentro en un futbolista del Elche! Se marcha bien, tirándole la porrita, centro, rapidísimo, primer palo, y qué remate, qué recurso del colombiano Álvaro, qué golazo, ¿eh? ¿Cómo la pega? Increíble, remate dificilísimo, por sobre todo a la velocidad que viene el balón, aquí lo vemos que tiene hasta que saltar para coger el balón que está botando hacia arriba, lo pega con el interior, con vueltas, primero lo bien que ataca la zona de remate y lo segundo la ejecución técnica que me parece muy difícil, el gol de auténtico killer, ¿eh? Bueno, es un gol espectacular y atención a la pregunta que voy a lanzar Axel, tú que entiendes mucho de tele, ¿por qué todas las repeticiones que se dan de los goles son a cámara lenta? Porque ese es uno de los goles, Axel, que merece la pena ver a velocidad normal, porque el valor, Axel, es la velocidad a la que Luis Suárez ha atacado el primer palo y ha rematado a contrapié, ¿no? Sí, supongo que la cámara lenta te permite... Se apreciar más detalles, pero aquí el mérito es la velocidad, ¿no? Claro, se da más tiempo para apreciar detalles. Sí, sí, sí. Lo que pasa que a tiempo normal ya la viste en el gol. Pero bueno, no sé por qué es así, ¿eh? Es decir, es una tradición... Ya estaba cuando llegaste, vamos. Sí, sí, sí. No se la puedo achacar a Axel Torres, pero... Phil, qué buen gol de Luis Suárez, que estábamos hablando de él, el montón de goles que metió en el Zaragoza, le ha costado entrar, porque claro, tiene jugadores de entidad arriba, Jorge Molina, Roberto Soldado, y ya está jugando ahí, ¿eh? Sí, se lo esperaba, ¿no? Para mí tiene que marcar más, quizá jugar más también, y ese de los tres delanteros, claro, Soldado y Molina tienen grandísima experiencia, pero el futuro es de Luis Suárez. Para mí es un grandísimo delantero, y este gol es de lo mejor que hemos visto en esta jornada, ¿eh? La ejecución espectacular, porque le bota la pelota un segundo antes, ¿eh? La coordinación es espectacular, y sí, yo teóricamente me espero algo más, mucho más de él, ¿eh? Puede ser determinante en este granada. Futbolista que acaba de cumplir solo 23 años. Exacto. Está para todo. Acabó el partido baloncesto en San Sebastián Beristain. Acabó con victoria después de la prórroga para el Lacunza Kipuzko Vázquez. Después de dos meses, segunda victoria, vuelve a ganar el conjunto Donostiarra, 86-82 al Morabán Andorra. 22 puntos para Yoni Dí, los 22 puntos en el segundo tiempo, 22 puntos también para Clavin Hanna. Andorra se queda con seis derrotas. A ver qué digo yo, que tomar café, orso, gofio, lo que sea para activarse está muy bien, pero lo mejor, lo mejor para estar activado todo el día es entrenar. Y entrenar en condiciones, ¿eh? Entrenar duro como para entrar en la liga Citroën Pro. Mira, dominadas de tren delantero, push-ups con toda la tracción trasera, jumping jacks con toda la carga y así hasta ocho horas. Esto solo lo aguantan jugadores como el Citroën Berlingo, con sus cinco o siete plazas. Maletero de hasta 1.050 litros, descanso en el chino, nosotros entrenando. Tres asientos individuales, escamoteables, grip control y hasta 6.000 euros de ventaja. Apunta eso. Solo los mejores pueden jugar en la liga Citroën Pro. Descanso en alámbrico, Morago. Se van con cara de mucha preocupación los jugadores del Elche Cruz de fútbol rápidamente. Almirón ganó el túnel de vestuarios, corre también Edgar Badía. No ha podido hacer absolutamente nada. Un gol magnífico el de Luis Suárez. Vaya jugadón del Granada. Mucho tendrá que mejorar el Elche si quiere rascar algo en este partido. 0-1 y está apretando el Liverpool buscando el gol de la victoria. Pero los minutos empiezan a escasear. Estamos ya en el 43 de la segunda parte. La mejor jugada del partido. Una acción maradoniana y no exagero. De Carty Jones desde su propio campo se plantó al borde del área. Pero no pudo batir a Areola. Eso sí, como decimos, se le queda muy poquito tiempo ya al conjunto de Club Fulham. 1-1 Liverpool. Atención, gol de la Juve en Italia, Bruno. Gol de la Juve. Mira, me salta ahora la publicidad. Creo que es Dybala. Creo que es Dybala. Se nos ha ido la imagen de la tele. Dybala en el doble de la segunda parte marca el primero de una Juve que había buscado el tanto durante todo el primer tiempo lleno a 0-1. La garra Dybala, entra en el área, quiebra hacia la izquierda, dispara al primero, dispara bonito y está ganando la Juve 0-1. Bueno, Phil, ¿merecía la victoria de Granada, crees, en la primera parte? Solo por la entidad del gol igual lo merece. Bueno, no lo sé. Hizo quizá algo más, pero es un partido abierto. Podría ser empate tranquilamente. La diferencia la hace Luis Suárez con un golazo. Dos buenas paradas de los dos porteros y un partido interesante. No sé si lo merecía, pero bueno, se lo ha conquistado y así lo merece por esto, porque al final es un golazo y de momento, es que el equipo son cinco partidos que no gana, así que es bastante necesitados. Vamos a hablar con todos ahora del sorteo de la Champions, hacer una previa de lo que va a pasar mañana desde las 12 en Carros del Deportivo. Ha comenzado ya la segunda parte en Gran Canaria, Nico. Arrancó ya la segunda parte en el Gran Canaria con dos cambios en la Número Deportivo. Las Palmas, Las Palmas 0, Alcorcón 0. Cerramos también Villamarín, donde Betis y Villarreal han empatado a uno. Ronquillo, ¿qué dijeron los protas? Bueno, principalmente Pellegrini entiende la situación de lesiones que hoy atraviesa el Villarreal con este calendario comprimido, con equipos que no han podido hacer apenas pretemporada y de ello también se ha lamentado el principal afectado, el técnico del Villarreal. Ha condicionado el partido, la tanda de lesiones en la primera parte y se va con cara de póker porque cree que hoy podrían haber hecho algo más. Es verdad que hemos hecho un partido donde hemos terminado queriendo ganar y hemos terminado otra vez en su campo y nos vamos con otra vez con una sensación extraña, desde luego de no satisfacción y las circunstancias de las lesiones, sobre todo las dos en el primer tiempo, nos han condicionado dos cambios en el que te limitaban ya para el segundo tiempo, sobre todo que te quedaba una vez y había que utilizar el descanso si queríamos hacer otro más. Bueno pues Estupiñán, Coquelén y Iborra, son tres lesiones importantes, la que peor pinta tiene la de Vicente Iborra, ojalá consiga salvar una lesión grave, que esa rodilla está inflamada. ¿Algo más ronqui para cerrar? Pues nada, que mañana en Sevilla viviremos el sorteo de la Champions, todos los cocos al bombo del Sevilla y a ver también si hay suerte porque va a ser un día cargadito de actualidad en la ciudad. Lo contamos a las 12, vámonos Juan, esto es Carrusel. Bueno, ha dicho Filippo que podría ser perfectamente un partido el de Lerche y Granada que podría acabar en el empate, ¿no? Pues te tomo la palabra y entro que es por ti un punto es y voy a buscar las cuotas de los empates. Imagínate que el partido evolucionale se queda 1 a 1, 4 con 81 es la cuota en este momento, pero si el resultado final fuera un 2 a 2, la cosa sube a 21 a 1, que no está nada mal. Y ya puestos a soñar, le metes 10 euros a un 3 a 3 y te llevas 1.510 eurazos por 10 pavos. Puede ser, no puede ser, quién sabe. Ahí está la cuota y la tienes en Sportium, la casa de apuestas oficial de la liga, con más de 3.000 locales para cobrar al instante. Apuesta ganada, apuesta cobrada. Sportium.es, apuesta por ti amiguete y recuerda, solo mayores de 18 años y juega siempre con responsabilidad en Sportium. En Dominos hemos pensado que te viene bien tener toda nuestra carta al 50% online los domingos. Así, en plan colegas, Domingos Pizza, Domingo y Dominos, lógico. Dominos Pizza, punto es. ¿Estás preparado para vivir toda la emoción? Vuelve la Copa del Rey. Disfruta de sus partidos en Dazón, en directo o bajo demanda, desde el dispositivo que quieras, Smart TV, ordenador, smartphone, tablet. La Copa del Rey se juega en Dazón. Suscríbete ahora en Dazón.com y disfruta del primer mes de prueba gratis. Dazón. ¡Hala! Todos de compras navideñas. Antonio. ¿Qué? Toma, un cupón extra de Navidad de la Once, para la leche. ¿Leche? ¿Qué leche ni qué leches? Esa, esa mala leche. En Navidad nos encanta repartir. Cupón extra de Navidad de la Once, 75 premios de 400.000 euros. Hay más de 910.000 cupones premiados. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la Once. Cómpralo ya. Once, cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Sigue a Carrusel Deportivo en las redes sociales. En Twitter, nueva Carrusel. En Facebook, Carrusel Deportivo. Queremos que los oyentes de Hora 25 Deportes, seáis parte del programa. Deje su mensaje. Opina, critica y dinos lo que quieras, mandando tu nota de voz en el WhatsApp, 689-49-4825. El WhatsApp de Hora 25 Deportes, 689-49-4825. ¡Exprésate! Los podrás escuchar en muchos sitios. Uno de los sueños que se me ha repetido muchas veces es que respiro bajo el agua o que vuelo de una ventana a otra. Pero nunca como los escucharás aquí. Lidia Martínez, muchas gracias. Súper especial la entrevista, qué bonita. Cada noche, un gato pardo se descubre en El Faro, la evolución de la radio de madrugada. Con Mara Torres. Cadena Ser. Según el calendario, el día empieza a las 0-0. Pero cada vez más gente sabe que el día comienza realmente a las 4 y media. Muy buenos días, Marina. Buenos días, Aitor. Súmate a de buenas a primeras. De lunes a viernes de 4 y media a 6 de la mañana, con Marina Fernández y Aitor Albizua. Empieza el día de buenas. Cadena Ser. La radio. El humor está en la ser. Marisa Calabria, ¿qué siente aquí a la orilla del mar, escuchando estas olas, con esta C de luna venguante, tan pequeñita, que apenas se ve? Apenas se ve. Notando este aire en la cara, ¿qué siente? Hace bochorno, aquí en la orilla del mar hace bochorno. Sí, hace bochorno. ¿Me puedo quitar, por favor? Sí, hombre, claro, puede quitarse la chaqueta. Sí, espere, casi mejor me voy a quitar también el sujetador. Ahora. Se ha quitado el sujetador. Uf, mucho mejor. Es mejor. Mucho. Cadena Ser. La radio. Con mejor humor. Mucho mejor. Con la nueva app de la Cadena Ser, no renuncies a nada. Disfruta de todos nuestros contenidos comiendo pizza, conociendo o en tu visita al dentista. Descargada. Ah. Nueva app de la Cadena Ser, adaptada a ti. Cadena Ser, la radio. Ya no limpio de otro modo. Like a Bosch. Su potencia aspira todo. Like a Bosch. Aspirador Unlimited para limpiar sin cables y sin límites. Compra Like a Bosch en tu tienda en nuestra huevo, llámanos. Bosch. Gol, el canal de televisión para amantes del deporte. En Gol te ofrecemos la Liga Santander, la Liga Smart Bank, la Europa League, la Primera Iberdrola, el Fútbol Sala, la UFC, boxeo, pádel y mucho más. Sintoniza Gol en Abierto en tu TVT o en los operadores de televisión. Gol, el canal del fútbol en abierto y del mejor deporte. Queridos reyes majos, sé que tenéis por costumbre dar los regalos en enero, pero ¿este año podríais adelantar el mío unos días? Antes del 31 de diciembre sería perfecto. Y en rojo, adelántate al cambio del impuesto de matriculación previsto para enero de 2021 y consigue tu Volkswagen sin que tengas que pagar más impuestos. Encuentra el tuyo en Volkswagen.es. Melchor, Gaspar, Baltasar. Si el presidente que construye el campo se llama Benito Villacastín, ¿cómo crees que se llama el campo? Bienvenidos al Benito Villacastín. Pues claro, el fútbol es descomplicado. Como Codere, juega online o en nuestros más de 2.500 locales. Codere, casa de apuestas oficial del Real Madrid. Juega con responsabilidad, sin diversión no hay juego, mayores de 18. Iberdrola presenta Historia de un Objetivo, con la cinco veces campeona del mundo de karate Sandra Sánchez. Los campeonatos duran cuatro días de competición, pero se ganan en los cuatro años de preparación. En Iberdrola os damos toda nuestra energía para que sigáis haciendo historia. Iberdrola, líder mundial en energías renovables e impulsor de la igualdad a través del deporte. Objetivo, igualdad. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer. Lavadora inteligente. Ahorra y cuida el medio ambiente. Lavadora con autodosificación para ahorrar agua y detergente. Compra Like a Bosch en tu tienda, en nuestra web o llámanos. Bosch. Ser Fred. ¿Ser Fred? ¿Por qué dices eso? Porque es el regalo de Betfred para los oyentes de la SER. Entra en Betfred.es y regístrate con el código SERFRED. Haces tu primera apuesta desde 5 euros al resultado exacto de cualquier partido de esta jornada. Y si aciertas, te llevas 20 euros gratis. En Betfred.es con el código SERFRED. ¡Qué hermosa que es la radio! ¡Qué hermosa que es la SER! ¡Qué cosas tan bonitas que no puedes perder! ¡Qué hermosa Pepa Bueno! ¡Qué hermosa Barceló! ¡Más guapo que Francino! ¡Nadie lo presenció! ¡Mole! Cadena SERFRED.es. Cadena SERFRED.es. El poder de la palabra. ¡Ahhh! 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 Disfrutar, jugar de tacón, desmarcarse, pisar el área, rematar con todo, meterla, Compartir Escucharte Manu Carreño En el Larguero Cabena Ser La Radio Ojalá pudiera empezar otra vez la vida con él desde el principio Para decirnos todo lo que se nos quedó sin decir Y para hacer bien todo lo que pudimos haber hecho mal Uno de los mejores regalos que una generación Puede entregar a otra es la sabiduría Por eso este año en el que nuestros mayores son los que más han sufrido la pandemia Nuestro cuento de Navidad es también un homenaje a una generación Que aún tiene mucho que decir Eso lo dices porque eres joven y no sabes nada Ni del amor, ni del tiempo, ni de nada El 25 de diciembre estrenamos El amor en los tiempos del cólera De Gabriel García Márquez Esta Navidad Mucho que decir Mucho por escuchar Cabena Ser Donde cabemos todos Porque competimos por la tolerancia Porque luchamos por la igualdad Porque jugamos por la educación Porque Andalucía se ha convertido en un enorme campo de juego para el deporte No te pierdas el Foro Andalucía-Región Europea del Deporte a través de AS.com Porque Andalucía compite para ganar Diario AS en colaboración con la Junta de Andalucía Carrusel Deportivo Con Dani Garrido 7-31, 6-31 en Canarias Vamos con la ronda cuando saltan al menos los jugadores del Granada En el Martínez Valero, Carlos Exacto, solamente los del Granada Todavía no han saltado los del Elche Por lo tanto seguimos en el descanso Aquí en el Martínez Valero Con el gol de Luis Suárez en el 42 Está ganando el conjunto andaluz Elche 0-Granada 1 Con la última hora Camp Nou Ya Barça levante una hora y media Adrián Vez, ¿qué tal? Buenas tardes Hola Dani, hola Carrusel Pendientes de conocer los once oficiales de Barça y Levante para el partido de esta noche El del Barça presenta dudas sobre todo en la parte ofensiva Y veremos si Koeman prepara alguna sorpresa Va a estar Messi, también Griezmann y Coutinho y Pedri Podrían completar el ataque del equipo azulgrana Ricky Puig aprovechó los 25 minutos que tuvo ante la Juve Pero con lo que dijo ayer Koeman Y con la información de hoy del país Sería noticia que hoy fuera titular Y en el Levante Paco López Podría repetir el equipo que le ganó 3-0 al Getafe En la última jornada de Liga Hoy llamaremos a Erigoyen para que nos cuente efectivamente La información del país Que como dice Adrián Se resume en Koeman delante de todos los jugadores del vestuario O al menos gran parte del vestuario Le dice a Ricky Puig Eres un filtrador Yo estaba intentando buscar algún ejemplo parecido No sé si Mourinho Le dijo a alguno con el topo Tú eres el topo Yo no sé qué Y tal y cual Con la diferencia de que el vestuario del Madrid Eran jugadores muy muy experimentados Y Ricky Puig Está empezando en esto Y esto es independiente de la calidad que tenga De si es bueno, si es malo, si no sé qué Pero si tú A mí me parece una información muy Me llama muchísimo la atención Pero bueno, por códigos de vestuario y demás Además en primera recordamos Real Sociedad 1 Barranetxa Ibar 1 Sergi Enrique Betis 1 Ruibal Villarreal 1 Marcó Pau Torres En segunda definitivo Logroñevs 0 Español 3 Y Almería 3 Málaga 1 Gran Canaria Nico Minuto 61 de partido Segunda parte sin oportunidades Las Palmas 0 Alcorcón 0 Menos de una hora Cartagonova para el Cartagena Sabadell Alejandro Moya Buenas tardes Hola, qué tal Muy buenas tardes Carrusel Bienvenidos de nuevo al Cartagonova Aras ocho y media Arranca ese duelo de rivales directos por la permanencia Cinco puntos se paran ahora mismo a Cartagena y Sabadell Los albinegros buscan abrir hueco Los arlequinados no despegarse de la lucha De momento sin alineaciones Pita el Navarro, Galechas, Peteguía En el bar el madrileño Galvez Rascón Muy bien Hora y media para el Sporting Zaragoza Que suena bien Acabó el partido en Inglaterra Borja Sí, y el Liverpool solo ha podido empatar Gracias al penalti que anotó en el minuto 79 Mossalag Jornada en la que ha tropezado el Tottenham Ha tropezado el Liverpool Por lo tanto sigue como líder el conjunto de Mauriño Ambos con 25 puntos Pero atento a Escorial Porque el miércoles se va a resolver el liderato 9 de la noche en Anfield Liverpool Tottenham Vólvete para Spain PCR y 15 días en casa, ¿no? Sí, que lo No, hombre, unas horridas en casa Que los partidazos de Midas te están esperando No se puede estar quieto Yo soy muy paciente Partidazos Midas tiene que estar ahí, ¿no? Claro Hombre, a ver Borja Deja un poquito el fútbol Y dedícate a lo importante Que ya sabes lo que es Así te va la vida Al mítica, al mítica Al mítica, sí A los bolos, ¿qué dicen aquellos? Bolos Pone ficha Hoy hay bolo En Italia, minuto 73 Genoa 1, Juve 1 Empató el conjunto local Y en Alemania Estamos en el 76 En el Leverkusen 3 Hoffenheim 1 La Liga de Perola también en marcha Ushue Acaba de arrancar la segunda mitad del Betis Levante Gana el Levante con el gol de Ester En el minuto 35 Betis 0, Levante 1 Baloncesto Wissing Center Marta Empezó mejor el Real Madrid El tercer cuarto Pero se ha sabido recomponer Unicaja de la mano De un fantástico Francis Alonso Que lleva ya 17 puntos 4,45 Para el final del tercer periodo Real Madrid 46, Unicaja 45 25 minutos para Fontes Osar 8 de la tarde Mombuso Rodoiro Barcelona Con las novedades Con la última hora Como siempre Hola Toño Bermúdez Hola muy buenas Carrocell Hola Dani A partir de las 8 Comenzará este Mombuso Rodoiro Barça El Barça con toda disposición De Yasique Vicios Que no puede perder Para no aumentar la diferencia Respecto a los que encabezan la tabla Como por ejemplo el Real Madrid Y el Obradoiro Intentar quebrar la racha De 5 derrotas consecutivas Las dos últimas Muy dolorosas Por lo abultados De los resultados En la imagen ofrecidas Ante San Pablo Burgos Y el Iberostar Tenerife Comenzará a las 8 El Mombuso Rodoiro Fútbol Club Barcelona En el Fonte Tosar Y a la misma hora En Gran Canaria El Balay recibe A Urba Suenlabrada Rafa León Muy buenas En un partido Donde el Gran Canaria Se juega mucho Mucha movida Muy mal ambiente El equipo No estamos acostumbrados A verlo tan bajo Si no se ganaran En el día de hoy Por si quizás Podría correr peligro Vamos a ver Qué es lo que ocurre Pero las sensaciones De los Gran Canaria No son buenas Y el Fuenlabrada Lógicamente quiere ganar Para seguir dejando Los amarillos En la parte baja Hasta aquí la ronda Dos de la segunda parte 0-1 Gana el Granada Carlos Y ha habido dos cambios De salida En esta segunda mitad En las filas Del conjunto ilicitano Pepe Morago Sí Ha entrado Sánchez Miño Por Josema Que tenía cartulina amarilla Se sitúa el argentino Miño Como lateral zurdo Y también entró Raúl Guti Por Pere Milla Los dos cambios Del Elche De Jorge Almirón Que no es habitual Tras el descanso Bueno pues el que tenía amarilla Era Josema Y por eso lo ha quitado Y el que va a tener amarilla Ahora es el que le ha sustituido Sánchez Miño Que casi rompe Si no ha roto A Darwin Machís Que les está haciendo polvo Por esa banda Sí, entrada muy fuerte Y amarilla ¿Y tú, Clara? Buena entrada ahí Abajo ahí sin tono y son En el minuto donde Acaba de entrar Sí, sí Acaba de entrar Un viaje tremendo Revolucionado Como quien dice ¿De dónde va? Sí, a ver si Machís se recupera ¿Tú lo ves mejor, Carlos? Sí, sí, sí Tranquilo, no pasa nada Es una entrada muy dura Pero creo que no le ha roto nada Es con la rodilla Es con la rodilla Sí, pero no le coge bien No está grave Y ha parecido más dura De lo que luego ha sido Porque se frena Se intenta frenar No estira la pierna La encoge Bueno, pues Jorge Almirón Que intentaba Que el lateral izquierdo Tuviera menos problemas Por la tarjeta amarilla Que tenía Josema Pues se encuentra Con los mismos problemas Porque nada más Empezar la segunda parte Su lateral izquierdo Tiene tarjeta amarilla Como lo tenía El de la primera Está calentando Jorge Molina Machis Hemos visto 3-4 repeticiones No es súper fuerte No es súper fuerte Pero se duele del empeine Carlos Sí Están todavía Las asistencias del Granada Yo creo que tiene un golpe importante Yo creo que tiene un golpe importante Por lo menos se levanta Va a abandonar el terreno de juego Por su propio pie Así que eso es una buenísima señal Además no hay gestos de cojera Cuando se marcha hacia la banda Es decir Va a poder volver Al terreno de juego De hecho tiene que salir Y no quiere salir El árbitro le tiene que decir Que tiene que salir Porque han entrado las asistencias Y tú Pero como le ha molestado Ah es verdad Que hay tarjeta Vale perfecto Perfecto Se recupera ¿Qué te gusta a ti Álvaro? El jugador de uno para uno Y Darwin Machis lo es Además que combina la velocidad Tan fantásticamente Sí Sí Un jugador que cuando tiene espacio Quizá le falta Bueno Para ser algo de finura Pero es un jugador que siempre va A desbordar hacia adelante De los que me gustan a mí De los valientes Con uno contra uno Luego tiene además Un buen disparo Sobre todo cuando va de De izquierda hacia derecha Conduciendo hacia Hacia adentro Y yo creo que ha encontrado Un equipo que le viene fenomenal Porque el ataque del Granada Es un ataque vertical Casi siempre en pocos segundos Buscando mucho las bandas Y la profundidad Y yo creo que le viene Como anillo al dedo A dar muy machis Atención penalti Para la Juve Bruno Y va a tirarlo Cristiano Ronaldo Lo forzó cuadrado Que está jugando un temporadón Con la camiseta Bien con era Con la camiseta de la Juventus A ir a Cristiano Desde los 11 metros Para marcar su noveno gol En atención Siete partidos Siete partidos disputados De Serie A Sería el noveno gol Para Cristiano Ronaldo Da lo que El árbitro va Cristiano Carrerilla Tira Cristiano Gol por el centro Gol de Cristiano Para poner en ventaja Otra vez a la Juve Noveno gol en Serie De Cristiano Lleno a 1 Juventus 2 Mañana Phil Sorteo de la Champions Los rivales de Barça Atlético Madrid Y Sevilla Sabemos que son los rivales Top y son gordos Pero ¿Qué rival italiano Sería más sencillo para el Madrid? ¿El Atalanta o la Lazio? Bueno Además el Madrid va a tener Bueno Tiene el 50% de posibilidades Que sea italiano Porque son solo 4 equipos Que pueden enfrentarse al Madrid Y son Porto, Lazio Leipzig y Atalanta Más asequible No lo sé Entre Bueno La Atalanta Está viviendo una temporada Muy extraña Altibajos Bien en Champions Menos en Liga Claramente De nuevo Porque es su segunda temporada En Champions Complicado Algunos problemas De vestuario también Bueno Entre Ilicic Papu Gómez Y Gasperini Quizá Hoy no ha jugado Ninguno de los dos ¿Eh? Filippo Sí, sí Ni Papu ni Ilicic Las relaciones Están un poco Bueno Eran rotas Ahora quizás Están recomponiendo Pero con Con muchas dificultades Yo te diría La Atalanta La Lazio Es un equipo Para mí En este momento mejor Atalanta mejor Para el Madrid Yo sí Más sencillo la Atalanta Que la Lazio Sí Por su estilo de juego Y También Esto Por estos problemas Que está Bueno Que está viviendo Estos años Pero hay siempre Que decir una cosa Hablamos de hoy Que es el 13 de diciembre Y vamos a ver en febrero Esto es siempre el tema De este sorteo De octavos No, porque de hecho Yo leí en tu periódico Filippo Que incluso se podría plantear Una situación de O tú o yo Entre Papu Gómez Y Gasperini Que salga Que salga Papu Gómez En invierno Sí, porque se llegó a pensar Bueno, a escribir también Algunos medios No nosotros Pero otros Se escribieron Que podía dimitir Después del partido Del miércoles Gasperini Y él sale A la rueda de prensa Y hay expectación Porque no Bueno, no se sabe Lo que va a pasar Y él dice No, bueno No me voy Me quedo Así que la posibilidad Era real Pero claro La situación Es límite Así que hay un mercado De por medio ¿No? En enero Una ventana de mercado Se ha publicado Que le pagan en Arabia El triple De lo que cobra en Atalanta Bueno Tampoco me sorprende ¿No? Pero cuidado El Papu Es el Papu Por lo que hizo En el Atalanta No sé Si quiere ir a Arabia Es desaparecer del map Así que Cada uno Hace lo que quiere Con su vida Y su dinero Pero Una cosa Es jugar Un octavo de Champions Quizá Esto con el Madrid Y otro Jugar Una copa En Arabia Así que A ver si Hay tiempo Para que Las relaciones Vuelvan a la normalidad O no O se rompan Definitivamente Pero en general Yo no veo El Atalanta Es un equipo peculiar Si se rompe La unidad No queda mucho ¿Sabes? No es un equipo Mucho más frágil Se vuelve Hombre Porque es un equipo Es un grupo Una piña Se creyó algo Que ahora se destruye A nivel de fútbol El Madrid es superior Y además El milagro El Atalanta Ya lo hizo El año pasado Ahora Parcial milagro Calificarse de nuevo Para octavos Pero bueno Si tú Entre los dos italianos Yo veo El Atalanta Está más frágil Mañana desde las 12 El sorteo En carrusel Aunque ahora Vamos a hablar De muchas más cuestiones De los rivales Que le puede tocar A uno A otro También de la Europa Atención Primera conexión Con el último del día El Barça Levante Koeman en horas bajas El Barça En muy mal momento La derrota contra la Juve A ver una herida Que en liga Es históricamente insalvable El Madrid le da Una oportunidad De engancharse Al campeonato Ante un Levante Que viene con el aire De haber ganado Al Getafe Mucho de lo que hablaré La previa Lluís Flaquea Tiralbesique Rodríguez Hola Flaque Ciudad Condal Muy buenas Hola Flaque Bienvenidos a un Camp Nou Que respira tensión Por todos sus rincones Sin presidente hasta enero Con el equipo Coleccionando frustraciones Con Messi a tres semanas De ser libre Para fichar por otro club Con Koeman En el punto de mira Y con un vestuario En el que afloran los conflictos Ya sea por la falta de actitud Denunciada ante la Juve O por el último episodio El desvelado y por el país Antes lo contabas Dani Garrido Con Ricky Puigde por medio En este contexto Recibe el Barça Levante Con los dos equipos en apuros Más urgentes Y cabelos de los locales Que cierran la semana En que sepultaron en Cádiz Muchas opciones de alirón Y ante la Juve Las escas aspiraciones europeas El Levante Vive necesitado Si bien su victoria Ante el Getafe Aligeró la presión Y llegan los granotas Dispuestos a vencer Por primera vez en el Camp Nou Buscamos ya Las novedades de ambos equipos Ya de por si merece atención El once Que decide Koeman Mayor importancia Cobra hoy Animado el técnico A dar de una vez Con la tecla Tanto en los nombres Como en el dibujo Con que sale el Barça Con que plantea el partido Paco López Adrián Vez ¿Qué tal? Muy buenas Hola Flaky Hola Carusel En el Barça No juega Pedri No está Ricky Puig Tampoco en el once Y vuelve Martin Brightwhite Como referencia ofensiva Formará el Barça Con Ter Stegen En portería Serginho Dest Araujo Lainglet y Jordi Alba En defensa Busquets y De Jong En el centro del campo Por delante Messi Griezmann Y Coutinho Y arriba Martin Brightwhite El Levante Formará con Aitor Fernández En portería Koque Postigo Rubén Bezo Y Klerk En defensa Malsa Buksevic Melero En el centro del campo Y arriba De Frutos Roger Martí Y Dani Gómez Bueno pues son los once Ya confirmados Tanto del Barça Como del Levante En un partido que arranca A las 9 de la noche Que más rodea el encuentro Que más rodea la cita Así que Rodríguez ¿Qué tal? Muy buenas Hola Muy buenas Pues en plena Pre-campaña electoral Los precandidatos Ya van presentando Sus distintas sedes Y en breve En unos días Será oficial el calendario El 24 de enero Es la fecha marcada Para que en el club Se iba a un punto de inflexión Mientras el equipo Pues sigue su camino En el césped Hoy como datos importantes Busquets Iguala En partidos oficiales A Carles Puyol 593 partidos Con el Barça Bueno pues buena cifra La que alcanza Busquets Equiparándose a Puyol Funciona el riego Sobre el césped del Camp Nou Allí pitará de Burgos Vengo de Che En el bar Estará Jaime Latre Visión panorámica La del Barça Ante el partido Por arriba Sabe que el Madrid Ganó el derbi Eso puede acercar El Atlético En caso de victoria Por abajo Tan solo 3 puntos Más tienen los culés Respecto al Levante Su rival de hoy Equipo que ocupa La primera de las clases De descenso Rueda el balón Como decíamos A partir de las 9 En juego 3 puntos Y una primera dosis De tranquilidad Se enfrentan Barça y Levante Y lo contamos En el carrusel deportivo De la cadena SER Muy bien Partido presentado Ya sabéis que Lo veremos también A través de Youtube La radio que se escucha La radio que se ve siempre Carrusel Y que podéis comentar Con nosotros Preguntas Comentarios Palitrocazos Críticas Lo que sea Que entre todos Hacemos la radio Para ese Barça-Levante Que tiene una previa Interesante Seguiremos hablando 12 de la primera parte Futbolista del Granada Carlos en el suelo Es Maxim Gonalons Lleva ya bastante tiempo En el césped No he podido ver Por qué El motivo de Si estuvo izquierdo Se asegura Le pisa Se levanta No hace falta Entre las asistencias Y cojeando Eso sí Es Raúl Guti El pisotón Intenta hacer la ruleta Y le pisa sin querer El córner para el Elche Que bota a Josan Primer palo Despeja ahí Cerrando Ayudando en defensa Roberto Soldado Será de nuevo Balón para el Elche Esta vez No desde la esquina Sino desde la banda Va a dejar Josan Que sea el lateral Antonio Barragán Que tiene más fuerza En los brazos Para ponerla dentro del área Donde espera Lucas Bollé Donde espera también Tete Morente Barragán con la pelota En las manos Se acercan algunos De sus compañeros Al final no la ponen en el área La ponen corto Quiere jugar con Josan Ayuda de nuevo Soldado en defensa Para recuperar Termina despejando Del todo Carlos Neva Y quedó en nada La posibilidad De ataque del Elche Pelota en línea defensiva Toca Diego González Para Sánchez Miño El que recién salido En la segunda parte Hizo ese entradón Sobre Darwin Machís Combina en banda izquierda Intenta jugar Tete Morente Bolón que vuelve Otra vez para Sánchez Miño Recibido de Marcones De su compatriota Otra vez para el argentino El péndulo En el centro del campo Del conjunto licitano Toca en corto Para Gonzalo Verdura Muy cerradito el Granada Las líneas muy juntas Defendiendo este ataque Del Elche Que es largo Raúl Guti Toca para Barragán Este al centro de nuevo Intenta marcharse por ahí Josan Lo hace bien de Luis Milla Quería combinar con Guti Nos entendieron Se escapó la pelota Por el Lavanda Pero el saque Es para el Elche En Gran Canaria Lo ha tenido el Alcorcón Para el 0-1 Nico En un remate de Boateng Que definitivamente Conectó mal Después de un lanzamiento De esquina Está apretando El conjunto de Anquela Que ha cambiado Todo su referente ofensivo Está dándose paso Para ganar el partido Minuto 76 del encuentro Las Palmas 0 Al Corcón 0 Está Álvaro El equipo de Diego Martínez Del Granada Se siente bien protegido Defendiendo Y no encuentra El Elche En ese huequito Se pase intermedio De calidad ¿No? El Granada Es que cuando se junta Cierra muy bien Los pasillos de dentro Y además Se hace muy fuerte Presionando ahí Incluso Yo creo que el año pasado Era seguramente De los equipos Que mejor bloque medio Tenía para luego Atacar desde ahí Y bueno Pues el Elche Lo está intentando De momento Sin éxito ¿No? El Elche Yo creo que Genera mucho más peligro Cuando entra por fuera Sobre todo Con Josan Si pueden activarlo Y a partir de ahí Pues buscar centro lateral Donde Lucas Bollé Pues tiene un gran juego aéreo Pero de momento El Granada Se está mostrando muy sólido Ahora le vemos posicionado En bloque medio Sin apenas espacio Entre las líneas Llevaba unos partidos complicados Álvaro Granada Llevaba cinco partidos Que no conseguía El otro día Con el Huesca Conseguió el empatín Estremis Tres derrotas luego Es decir Sí, mucha fatiga ¿No? Con estas jornadas Que ha habido Prácticamente carrusel Nunca mejor dicho De partidos de Europa Y de Liga Pues es que claro Es que se van dando mucho Oye, por cierto Tú que has entrenado a chavales Es que hoy hemos tenido Una pequeña discusión En la redacción Antes del partido Se ha hablado De un partido De Benjamines Entre el Villaverde Y el Real Madrid Que ha terminado 0-31 Para el Real Madrid Y se ha cuestionado Bueno, si era realmente necesario Que el Real Madrid Se esforzara tanto Hasta llegar a los 31 goles O si tenían que haber parado Y hemos tenido esa discusión Y yo que tú has estado Con los chavales Que quería saber tu opinión Porque yo creo que Bueno Quería saber tu opinión Antes de decir nada Bueno Hay que ver el partido Yo creo que si no Si Una cosa El partido de 40 minutos Sí, pero Quiero decir Que si no ha habido Faltas de respeto Que si tú sigues Yendo a hacer Hacer goles De manera deportiva Normal Yo no lo veo mal A mí me educaron En el Real Madrid Que si podías hacer 11 Mejor que 10 Y si podías hacer 12 Mejor que 11 Y nosotros íbamos a coger El balón de la red Y lo poníamos en el centro El campo Y vamos a meter El siguiente gol A mí me enseñaron A competir así Entiendo que ahora Tenemos la piel muy fina Pero bueno No sé A mí me han metido 14 Y aquí estoy Quiero decir Que bueno Está claro que son niños Muy pequeños Y es entendible Pues que haya otro tipo De opinión Y es muy respetable Y entendible también Y que bueno Tiene cierta lógica Y el problema Yo creo que es mucho Más profundo que esto Que es las competiciones Las competiciones que hay En esas categorías Donde pues seguramente Obliguen a el equipo Al que al frente Al Real Madrid Pues seguramente Tendrá niños más pequeños Y el Villaverde Claro Menos cambios Para entrenar Es un tema organizativo A mí me parece Claro Entonces bueno Yo creo que no es un problema Tanto de los Que si tiene que competir Tiene que competir No, y a mí me educaron De esta manera Ya te cuento Que a mí me educaron A respetar al rival Por supuesto Siempre con respeto Pero intentar hacer El mayor número De goles posible Bueno Pero que entiendo Que haya otro tipo De opinión Sí, claro Sobre todo siendo niños Son 31 goles En 40 minutos Hay que decir Hay que decir Que bueno Hazte cuenta que ese Dani Y perdona Y acabo ya Que ese tipo de partido Ni les sirve A los chicos del Madrid A los niños del Madrid Ni a los niños del Villaverde No disfrutan ni unos Ni otros O sea, quiero decir Que si le das a elegir Al Real Madrid Real Madrid prefiere competir Contra Contra chicos Con los cuales pueda Niños Con los cuales pueda Pueda competir Más o menos De igual a igual Y exactamente lo mismo Para el Villaverde Hay que darle una vuelta A la competición Para que no suceda esto Pero ya te digo Que el partido Hay que verlo Si realmente no ha habido Burlas No ha habido Sorna No ha habido falta de respeto Si simplemente has jugado al fútbol Y has conseguido hacer Pues 31 goles Pues bueno A mí me educaron así Entiendo que ahora Pues ha cambiado mucho la vida Desde cuando nosotros Éramos niños Ahora la piel Está muy fina Para casi todo Hay que decir Que bueno Que el Madrid No ha publicado El resultado En las redes sociales Que habitualmente Cuando digo el Madrid No solo es el primer equipo El Madrid Como el Barça Como el Atlético Como cualquier equipo Es una institución Que va comunicando Todos los resultados De todas las categorías Y demás Y no ha puesto este resultado Bueno y tú En fútbol formativo Posible penalti A favor del Granada Que ha tenido dos ocasiones consecutivas No acertaron Ni Luis Suárez Ni Soldado A rematar Hacia portería Pero piden Penaltis Por mano Sería por mano Sí por mano Tiene pinta Pero dice que la ha pegado En el pecho Él mismo Creo que Sánchez Miño El que la pega ahí Si Soldado no protesta Es que no es No ha protestado Soldado ha protestado Soldado ha pedido mano Soldado ha pedido mano Vamos a ver la repetición Ahora para el partido El árbitro Porque había fuera de juego Y está echándose mano Al pinganillo A ver que le dicen Le dice a Marcone Que calma Es el único árbitro El único árbitro con Pizarro Que todavía no ha usado el VAR Pues buena señal para él ¿No? Buena señal para él Buena señal para él En el VAR Esta repetición no nos va a servir de nada Dice que a jugar No porque es fuera de juego Esta es la del fuera de juego Esta es de ahora Pues nada Absolutamente aclarado Ya la han visto en el VAR Esta es la acción Vamos a verla por si acaso nosotros Nos sale de milagro Viene Garbadia Rechazando La pelota al área El remate Ahora el tres Ahora ahora Nada Pecho 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 Le pegan el pecho Y tú te decía Que tú Tu niña Yo también deportista Y ha pitado Nosotros perdíamos todos Claro Estuve entrenando cinco años A ti que te parece Lo digo porque en algunas Disputaciones Por ejemplo A partir del décimo gol Comunican que han sido Diego Es decir que hay Diferentes historias y demás ¿Tú cómo ves que Por ejemplo En cuarenta minutos Se pueden hacer treinta y un goles En fútbol formativo Que son Que son Niñas y Niños Y tú Pues que es lo que dice Álvaro Es un debate muy muy grande Es decir Es que el fútbol El fútbol formativo Para empezar Necesita los puntos Sí Necesitas una clasificación Eso Hombre El Madrid igual la necesita Porque está formando Talento de futuro Pero igual No digo por el Villaverde En Inglaterra En Inglaterra No existe competición Y yo tengo amigos Que están trabajando ahí Entrenando en divisiones inferiores Y echan mucho de menos La competición Les parece Que es muy extraño Que no haya una clasificación Y jugar todas las semanas Partidos amistosos Sí pero es que El nivel del Real Madrid O sea La competitividad No la va a fomentar El Madrid Con el Villaverde Ni el Villaverde Con el Madrid Porque entiendo Axel Que son dos mundos Sí sí Completamente diferentes Entonces Yo creo que más el debate Es efectivamente lo que dice Álvaro Que se puede hacer una liga competitiva Aunque exija viajar Que no lo sé Siendo niños pequeños Pero también En todas las ciudades Entra la comunidad autónoma No lo sé No lo sé En todas las ciudades El Real Madrid Coge a los mejores del entorno Sí en Bilbao el Atleti En el Valladolid En el Valladolid La Real Y no es el Real Madrid Es decir Es en todos los clubs De primera división Que tienen equipos filiales Bueno que tienen equipos De formación Que tienen el poder De coger a los mejores De cada uno Y entonces siempre hay Esa diferencia Porque eso pasa Que también aquí en Vizcaya Con el Atlético Sí no hay cualquier cantidad En Infantiles y en Alemines Y me imagino que el Valladolid Sí pero esa es la diferencia En Málaga O en Gijón con el Sporting Es la diferencia Que esos clubes Cantera Por decir de alguna forma Les da lugo de comer Más allá de las cuotas Que paguen los jugadores De los países y tal Luego hay unos derechos De formación Que si el jugador llega Lo percibe Y también la ilusión Una cosa Pero a mí jugar Yo cuando era pequeño También en Roma Bueno sí sí Se jugaba Contra la Lazio Y la Roma Y la ilusión Que te daba esto Sí Bueno nos caía un saco Siempre Claro Claramente Pero hombre Jugabas Te parecía De jugar en el Olímpico O sabes Jugabas en tu estadio O ibas al Trefontanes Donde jugaba la Roma O la Lazio ¿No? En Tordicuinto Y era maravilloso Así que también Yo pienso que Bueno hoy claro Hoy el 31-0 Es un resultado límite Pero muchas veces Puedes pelear No sé Perder 4-0 5-0 Y te da muchísima ilusión Juegas contra esta camiseta Yo creo que también Depende del hecho De cobrar un poquito Algo más de volumen mediático Que tampoco ha sido la pera Por el hecho De que lógicamente Es el Madrid O es el Barça Bueno Y que son niños muy pequeños ¿No? Son Chupetines Benjamín 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 son 7-8 6-7 7-8 7-8 Creo que 7-8 Iba a decir 8-9 Pero no 9-10 a Levin ya Sí Pues 7-8 Claro que son Son pequeños Son niños Son enanos Claro que Bueno Pues al final Es lo que ha pasado Está bien debatirlo Bueno Ha habido un partido importante La segunda B Pero no es un partido cualquiera El Depor se ha enfrentado O está acostumbrado A enfrentarse al Celta Pues ha jugado contra el Celta B Y el Celta B Ha ganado un riazor Al Deportivo de la Coruña Y es algo sensible Lógicamente Adrián Cantal ¿Qué tal? Buenas tardes Para los seguidores del Depor Y para los seguidores del Celta ¿Cómo ha ido? Adrián ¿Qué tal? Buenas noches Dani Bueno pues Para los seguidores del Depor Muy duro Decía Fernando Básquez Esto no lo vamos a olvidar Porque independientemente De cómo acabe este año Para el Depor Esto se recordará en la historia Como dices tú Acostumbrado al Depor A jugar contra el Celta Y casi siempre en primera Pues viene el filial Y te gana Esto va a ser muy duro Porque es el último partido De liga del 2020 Y el Depor Pierde el liderato Llega a las vacaciones Y vienen las dudas Y para el Celta Pues todo lo contrario Bueno Y además que han echado A Fernando Básquez O sea que se suma Por lobo de la amarilla Todos los males posibles Para el propio Depor Y para el Celta Bueno pues es Una heroicidad O sea para cualquier canterano Imagínate De un equipo como estos Es venir Ganarle al Depor En Riazor No lo había hecho nadie Nadie le había marcado dos goles Tuvieron prácticamente Que pasar diez minutos Después del partido Para que se fueran Los jugadores del Celta Del filial Que se pusieron a sacarse Fotos Vídeos Acabó después de este final Del partido Volvieron todos a sacarse Una foto en familia Yo creo que debe haber Un montón De historias De Instagram De selfies Porque para ellos Insisto Es una auténtica celebración Y para el Depor Escucha a Fernando Básquez Como por un lado Pedía perdón también A los aficionados Porque esto es un bochorno Histórico Y como cree que esto Va a tardar en olvidarse Yo sé que lo que significa Bueno en miniatura Este partido Para el deportivismo Es una derrota dolorosa Evidentemente Comparto ese sentimento Sinto darle esta tristeza Al deportivismo Y bueno Es que no fue No mellor momento Pero bueno Pero recuperaremos Seguiremos Pues se remontará Si el Depor Hace lo que debe Que es ascender Y bueno Son cosas que pasan En la historia Es lo que hay ¿Algo más Adrián? Bueno Que hubo público de nuevo Después de mucho tiempo En Riazor Pero bueno La gente cabiz baja Y ni siquiera Hubo muchas protestas La verdad Porque página negra Para el deportivismo Dani Un abrazo a Adrián ¿Cuánta gente había en Riazor? ¿Cuánta gente había? Decías Mil personas Mil personas Que han vuelto Con restricciones todavía En Galicia Se ha expirado un poquito más En cuanto levanten Las restricciones en Coruña Que están cerradas Mil personas Que bueno Se han comportado fantásticamente Un abrazo a Candal Hasta mañana Armando El bueno era él ¿No? Sí, sí El bueno era él El bueno era él El fútbol amigos Es descomplicado Yo lo digo una y otra vez Y no me canso de decirlo Mira, un ejemplo ¿Cómo se llama Cuando un jugador Mete un gol con la cabeza? Hombre, cabezazo Cabezazo ¿Y si es con el tacón? Hombre, taconazo Taconazo ¿Y si te da con la rodilla En el costillar? ¡Costillazo! ¡Costillazo! Claro, lo ves El fútbol es descomplicado Como lo es Codere Tú puedes jugar online O en cualquiera De sus 2.500 locales Por eso yo apuesto en Codere Que es la casa de apuestas Oficial del Real Madrid Que además Llevan 40 años cerca Apostando con nosotros Juega eso sí Con responsabilidad Porque sin diversión No hay juego Y solo mayores de 18 años Recuerda Codere Es lo descomplicado Son las 8 de la tarde 7 en Canarias La ronda Juan en Carusel Y lo que es fácil Es levantarte el lunes Por la mañana Bajar con alegría Darle los buenos días A tu vendedor de la once Y decirle Dame ese cuponcito Que toque esta Navidad Cupón extra de Navidad De la once Martínez Valero Charly A la contra Busca sellar el partido Definitivamente El Granada Ahora la tuvo con al once Hizo un lío Dentro del área Sigue ganando el conjunto Nazarí Estamos en el minuto 71 De partido El Che 0 Granada 1 Una hora para la narración Del gran Flaky En el Cabo No Flaky Ya con el once confirmado De Ronald Koeman Con Ter Stegen bajo palos De Staraujo Lenglet y Jordi Alba en defensa Busquets de John Doble Pivote por delante Coutinho Griezmann Messi Arriba Braithwaite En nada En una hora arranca Este Barça Levante en el Cabo No Con la segunda edición también Unión Deportivo Algoniños 0 Español 3 Y Almería 3 Málaga 1 Definitivo Último cuarto de la En Gran Canaria Nico Minuto 88 De partido en el Gran Canaria Las Palmas 0 Al Corcón 0 Media hora para el Cartagena Sabadell Una hora para el partido Del Molinón Que suena a primera Sporting Real Zaragoza Dos aspirantes Aunque claro Sobre todo el Zaragoza Está lejísimo David González Buenas tardes Hola Dani Buenas tardes Carrusel Sí dos históricos Uno soñando este año El Sporting Que quiere defender hoy Su puesto de playoff Contra un Zaragoza Que de momento Lo que quiere es acercarse A la salvación Y al que hoy dirigirá Iván Martínez Veremos lo que sucede Con la llegada de Torrecilla Al ex del Sporting A la dirección deportiva Del Club Aragonés A las 9 de la noche Va a arrancar el partido Aquí en el Molinón Hoy no llueve Afortunadamente Para el césped Para los futbolistas Y para quienes vean el espectáculo Lo va a pitar Aquí en el Molinón El Navarro Prieto Iglesias Atención jugada Límite en el Martínez Valero Carlos Casi penalti Podríamos decir Porque ha estado A punto de serlo Porque la ha sacado fuera Y yo creo que ha acertado El árbitro La entrada de Diego González Sobre Darwin Machís Otra vez Sobre Darwin Machís El jugador más incisivo Junto con Luis Suárez Del Granada En lo que llevamos de partido Tarjeta amarilla Para el central del Elche Y falta Lógicamente Muy peligrosa para el Granada Es fuera Y un cambio Es fuera por un centímetro El cambio Pepe Sí Se ha retirado Josan Y ha entrado el argentino Rigoni Extremo por extremo La falta Prepara un cambio también El Granada Está Antonio Puertas En la zona de la banda Será el primero Que introduzca a Diego Martínez Pero primero la falta Se ha quedado solo Junto a la pelota Roberto Soldado Que es el que va a ejecutar El hoy capitán Del equipo andaluz Va a pegarle a portería Y está Soldado Contra la barrera Estrelló su lanzamiento Que buscó más la colocación Que la fuerza La vuelve a colgar Soldado Segundo Palos Alta Gonalons Bajo Palos La saca Gonzalo Verdú En ese remate Un poco acrobático De Maxime Gonalons Sin mucho ángulo El Granada Que está buscando Como decía antes Sentenciar definitivamente El partido Consiguiendo y buscando el segundo Lo tiene a placer Fútbol internacional Bruno Se acabó en Italia El Genoa 1 Juventus 3 Volvió a marcar otro de penalti Cristiano Ronaldo Que suma ya 10 goles Iguala por tanto a Zlatan Ibrahimovic Como máximo goleador De la Liga Italia En las 8 y cuarto Va a arrancar en Inglaterra El Arsenal Barley No juega Thomas Partey Que está lesionado Dani Ceballos Arranca en el banquillo Atención Acabo de leer que Cristiano Lleva 79 goles En 100 partidos Con la Juve Qué barbaridad 80% casi Con 35 palos Es increíble lo suyo Es verdad que voy a marcar penalti Pero hay que meterlos También que tiene 4 años más Hay que meterlos Y suman Eso Y suman igual Y Zlatan Es mucho Zlatan Que por lo tanto sigue Sigue lesionado En ronda estamos con los resultados De la segunda B Paco Hernández Héctor González Resultados definitivos Terminó ya la jornada Corusio 3 Pontevedra 0 Lealtad 0 Burgos 0 Y los derbis Unionistas 1 Salamanca 0 Y Deportivo de la Coruña 1 Celta de Higo B 2 En el grupo segundo Ebro 2 Mutilvera 1 Tarazona 0 Egea 1 Y a la vez B 3 Laredo 0 En el grupo tercero Alcoyano 1 Acheneta 0 Badalona 3 Cornella 0 Levante B 0 Hércules 1 Nastic 3 Yagostera 0 El Prat 0 Hospitalet 2 Villarreal B 2 Orihuela 0 Peña Deportiva 0 Ibiza 0 El Ibiza ahora mismo El mejor equipo de la categoría Con 20 puntos en 8 jornadas También Olot 2 Lleida 1 Y Barça B 2 Español B 1 En el grupo cuarto Sevilla B 4 Lorca Deportiva 0 Granada B 2 Yeclano 0 El Córdoba de Pablo Alfaro Ha ganado 4-0 Alegido con 3 goles Hat-trick del mítico Pio Bacari El derbi murciano Se le ha llevado el Real Murcia 2-1 ante el UCAM Y Marbella 1 San Fernando 2 Y en el grupo 5 Atlético Baleares 2 Poblense 3 Atlético B 1 Real Madrid Castilla 2 Ha ganado el Castilla 1-2 con un gol de penalti De Arribas En el minuto 96 Las Rozas 0 Getafe B 0 Melilla 0 Extremadura 0 San Sebastián de los Reyes 1 Rayo Majadaonda 0 Socuellamos 4 Don Benito 1 No me llames Don Benito Que es un pueblo y me jode Villarrubia 1 Talavera 3 Merida 1 Badajo 0 Villanovense 1 Villarrobledo 0 Y también estamos pendientes de algunos rivales de la Copa del Rey en esta primera ronda de esta semana El rival del Atlético de Madrid, el Cardassar, ha empatado a uno en tercera contra el Ibiza Islas Pitiusas El Terrasa, rival del Valencia, ha ganado 4-0 a la Pobla de Mafumet Y el Ciudad de Lucena, rival del Sevilla, ha empatado a uno contra el Gerena Muy bien, chavales, un abrazo, hasta la próxima ¿A qué hora volvéis? Cuando llegáis a las 10, por ejemplo Ya veremos No Quedamos aquí hasta las 11 y media Final en Gran Canaria Hasta ahora, chavales Acabó Gran Canaria, Nico Con empat a 0 entre la Unión Deportiva Las Palmas y el Alcorcón Un partido donde ambos equipos fallaron cada uno Un penalti en la primera parte Por sensación es mejor el equipo de Anquela La Unión Deportiva, décimo cuarto con un total de 23 puntos Décimo noveno, el Alcorcón con 16 Un abrazo, Nico, hasta mañana, baloncesto Weising Center, Marta Renta cómoda para el Real Madrid Que está manejando el partido por unos 8 o 10 puntos de diferencia A lo largo del último cuarto Dos minutos, 35 segundos para el final del partido Real Madrid, 83, Unicaja, 75 Fontes Osar, Toño Primeros tres minutos del primer cuarto Empate a cuatro entre Monbuso, Bravario y FC Barcelona Rafa Gran Canaria A punto de llegar al tercer minuto de partido El Gran Canaria que gana 6-2 al Fuenlabrada Campeonato de Europa de Balonmanos femenino La selección española Las Guerreras Peleando por la quinta plaza que no está mal Enfrentamos a Dinamarca 8 y media en Gernin Diego González de la previa, hola Hola, ¿qué tal? Saludos, Carlos Silva Va a ser un partido más que interesante España, como bien apuntas, pensando en esa quinta plaza Las danesas apurando sus opciones de meterse en semifinales todavía Segunda jornada de la Main Round en Gernin Los dos equipos en la cancha del boxe en arena Todas las guerreras disponibles para Carlos Viver 8 y media arranca el partido Fórmula 1, Gran Premio de Abu Dhabi No va a haber sanción para Carlos Sainz finalmente Por lo que se confirma su sexta posición Por lo que se confirma que McLaren termina tercero en el Mundial de Constructores Sí, bueno, era una cosa que tenían que mirar y que lo han hecho con la calma total Es el último Gran Premio, tampoco había gran cosa Primero Verstappen, segundo Bottas Tercero Hamilton, como decíamos Sexto Carlos Sainz en el Gran Premio de su despedida Con McLaren, bonitas palabras también De Zach Brown, el encargado de McLaren El máximo responsable de la escudería británica Dándole las gracias por estos años Que ha sido por encima de lo esperado Como ha comentado el propio Zach Brown También el último Gran Premio de Vettel con Ferrari En definitiva, se cierra la temporada 2020 De Fórmula 1 que comenzará con Fernando Alonso Y Carlos Sainz en la parrilla de salida Y en la primera de Iberdrola estamos llegando al minuto 79 Betis 0, Levante 2 Doblete de Ester, marcó el primero en el minuto 35 En el segundo 52, minuto 79 Betis 0, Levante 2 Juan, pues esta ronda nos viene al pelo Porque hemos recorrido casi todos los puntos de nuestra geografía Y en cualquiera de esos pueden estar los cupones premiados Del cupón extra de Navidad de la 11 Porque recuerda, hay más de 910.000 cupones premiados Y de ellos 75 con premios de 400.000 eurazos O sea que si estabas en cualquiera de esas partes Ahí tienes la oportunidad En cuanto puedas, compra ya tu cupón O tus cupones para regalar Del cupón extra de Navidad de la 11 Está buscando el Granada permanentemente Axel Y bueno, huele a que puede ser el 0-2 en cualquier momento Ahora lo ha tenido soldado además Porque un regalo de su buen amigo Antonio Barragán Muy amigos cuando jugaron juntos en el Valencia No lo ha aprovechado el delantero Nazarí Que parece que va a ser sustituido por Jorge Molina Claramente no Axel Sí, 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 realmente lo mejor para el Elche Es que solo hay un gol de diferencia, ¿no? Porque ha tenido situaciones para ampliar esa renta El equipo de Diego Martínez Que hoy no está acusando tanto como otros días Ese desgaste europeo Que empezaba a pesarle de verdad Hoy se le está viendo fresco Se le está viendo superior Y bueno, solo la falta de acierto en el último pase El último remate Está impidiendo que el partido ya esté resuelto A ver Esquina El saque de Esquina sacado por parte del Granada Despejó la defensa de Leche Que quería montar la contra Cae al suelo Lucas Boyer Que está peleándose casi como un islote ahí Con todos los zagueros del Granada Por lo menos sacó la falta Sigue preparado en la banda Jorge Molina para entrar al terreno de juego Seguro que por un asfixiado Roberto Soldado Que ha tenido un buen trabajo Primer cambio, eh Minuto 80 No, no, ya se hizo otro Se fue Luis Suárez Y entró Antonio Portas en el 74 Sí, pero que no deja de llamar la atención Porque un equipo exigido Que jugó el jueves Pero nueve cambios con respecto al jueves Sí, sí, es verdad Pero claro, la plantilla no es una plantilla De equipo tan profunda Así que cambiar nueve elementos Es importante No siempre le puede salir bien Es confiar en 20, 22 jugadores Es obvio Atención Ahí están las preguntas Para Axel Torres Para Álvaro Benito Ha caído también alguna pregunta Sin querer aquí a esta En la delantera jugamos absolutamente todo Vale, no pasa absolutamente nada Mira, la primera es para los dos Con un poco de mala leche Ángel Bravo pregunta Álvaro, Axel ¿Vosotros también pensabais Que Gese ganaría el Balón de Oro? No No, no, no No lo pensé nunca No entro nunca a los cálculos de Axel ¿Y en los de Álvaro? No, hombre, no El Balón de Oro no Pero yo sí Sinceramente pensé Que iba a ser un jugador importante Porque apuntaba cosas En el fútbol formativo Incluso su temporada De segunda división Yo no He vuelto a ver un jugador Quizá tan dominante En segunda división Desde Gese Pero bueno Luego Entre la lesión Y obviamente Que está demostrando No tener demasiada buena cabeza Pues es que las condiciones A veces Pues se quedan en poco ¿No? Sí Pero vamos Balón de Oro Eso fue además Fueron declaraciones suyas Sí, sí En cuatro o cinco años se veía Ah, claro Cuando estaba jugando Dijo Mi objetivo es en cuatro años Estar ahí En la lucha por el Balón de Oro Sí Bueno Aquella lesión con el Salque Más preguntas Albert 70 Axel ¿A qué equipo español Le da para ganar la Champions Y ganar al Bayern? Ahora mismo Sí Bueno, yo creo que si el Madrid Consiguiera tener una versión Como las que ha tenido Esta semana Contra Gladbach Y Atlético de Madrid Podría competir Especialmente contra un Bayern Sin Kimmich O un Bayern Un poquito más vulnerable Como hemos visto En las últimas fechas Creo que Daríamos favorito al Bayern Seguramente Si se sorteara Se tuviera que jugar pronto Esa eliminatoria Pero bueno Yo creo que Ese Madrid tan serio Tan ultraconcentrado Tan solidario Sería un equipo Con posibilidades Andriu Para Álvaro Benito ¿Te vas a alegrar Si Mourinho gana la Premier? ¿Cómo, perdona? Si te vas a alegrar Si Mourinho gana la Premier Sí, claro ¿Cómo no? Pero también me alegre Cuando la gano Klopp O sea que no Vale Es una forma de decir Que ni le va ni le viene Ya está No pasa nada Te da igual No hay vuelta Totalmente Totalmente No es Pulido Ni Gallego Ni Romero Ni uno de estos Ya está Lo dice con el corazón Al contrario Yo le tengo O sea Tengo más filia Que fobia A Mourinho Me parece un entrenador Excelente Y muchos lo daban Por enterrado Ya Como que su tiempo Había pasado Y ahora está haciendo Un temporadón Con el Tottenham No llores Escorial de la emoción Jock54 Nos cita un tuit De Bruno Del partido del PSG Después del Manchester United ¿Es un palo? En el cual No exactamente En el cual decía El mejor del mundo Refiriéndose a Neymar Axel ¿Es Neymar Ahora mismo El mejor jugador del mundo? No Yo creo que no ¿Álvaro? No Yo creo que no hay Ahora mismo no hay Si hubiese algún trono Para mí Seguiría siendo Para los mismos De verdad ¿Y quién sería Por extensión El número uno Para vosotros Ahora mismo? Bueno El mejor del año Ha sido Lewandowski Eso yo creo que Hoy el mejor del mundo ¿Quién es A día de hoy El mejor jugador del mundo? Yo creo que Necesitamos Un periodo de tiempo Más largo De Messi En un nivel bajo Para pensar Que ya no es Messi Bueno Para mí es Messi Claramente O sea Para mí es Messi Todavía O sea Necesitamos más tiempo De un Messi bajo Para pensar que ya no es Messi ¿Álvaro? En mi opinión Messi no está bajo O sea Está bajo en comparación Con lo que ha sido Con él mismo hace cinco años Sí Claro Y yo también estoy bajo Claro Comparando Si Messi estuviera En un equipo Que le acompañara mucho más Y le facilitara Situaciones Donde es favorable Y no tenga que venir Tanto tiempo a la base Y finalizar Y hacer prácticamente De chico Para todo Sigue siendo El jugador más determinante Y yo pongo Junto a él A Cristiano Para mí todavía Están por delante Neymar Neymar es un jugador Que creo que se ha quedado En menos de lo que pensamos Que iba a ser Siendo un absoluto crack Pero bueno El año pasado Estuvo cerca De ganar La Champions Pero tampoco Con actuaciones De estas Como las que ha hecho Messi O lo que ha hecho Cristiano En la Champions ¿Me entendéis lo que quiero decir? Sí, sí Cristiano ha ganado Champions En la que ha sido Que ha metido Yo que sé De 14 goles en la edición O 7 goles en las eliminatorias Messi ha ganado Champions En la cual ha sido Pues absolutamente dominador De todo lo que pasaba En el juego Y yo eso no he visto a Neymar Veo a un jugador Es absolutamente extraordinario Con mucha incidencia en el juego Pero en mi opinión Un escalón O dos escalones Todavía por debajo de estos Después Bruno Aquí cada uno puede decir Lo que quiera Yo recuerdo que el precandidato Al Barça Tony Freixa Dijo en la SER Hace tres semanas Con Manu Después lo repitió En otras mis horas Que Neymar No estaba entre los 30 Mejores jugadores de Europa Y eso me parece Una sobrada El 31 está Me parece una sobrada Que no tiene ningún sentido No sé si has Insisto que el señor Freixa Puede decir lo que quiera Que para eso es precandidato Y una persona que puede opinar Lo que desee Y es muy futbolero Pero decir que no está Entre los 30 mejores jugadores de Europa En fin Es que A ver Yo reconozco que A mí me gusta muchísimo Neymar Y para mí Yo lo mantengo Es buenísimo Para mí Yo ahí difiero Y para mí sí que es el mejor Dicho lo cual En Barcelona Hay una corriente Que piensa Que Neymar Es peor jugador Que cuando estaba en el Barça Y eso es Falso O sea Eso es Absolutamente incierto Neymar Es un jugador más completo Otra cosa es que Por lesiones Por falta de Continuidad en algún momento No haya llegado Como decía Álvaro A ser un Jugador de un nivel Que podíamos imaginar Que podía llegar a ser Pero que es peor jugador Que cuando estaba en el Barça Es una mentira Absoluta Vaya Flaky ¿Está entre los 30 mejores jugadores de Europa O qué? Está entre los 30 mejores jugadores de Europa Sin lugar a dudas Otra cosa es que sea el mejor Que yo creo que no ¿Quién es el mejor? ¿Quién es el mejor Flaky? Pues no lo sé Yo estoy un poco con lo que decían ahora Álvaro y Axel Creo que Hay que esperar Así que Koeman hizo bien Diciendo Bueno Koeman ni eligió entre Cristiano y Messi No Pero quiero decir Que es muy pronto Para hacer que Messi abdique del trono Me parece Me parece Hombre Tienes toda la razón Yo creo Vamos Tendría que ser Todavía tendría que jugar Un poquito más Porque más allá de Dos temporadas buenas Dani Más allá de temporadas buenas Como la que ha hecho Lewandowski Que ha sido excepcional Claro ¿Qué jugador veis a nivel individual Que pueda destronar a estos? O que No destronar Sino cuando ya Pues el nivel de estos Vaya bajando por orden natural De las cosas Para mí ninguno Claro Yo en 10 años Ansu Fati Bueno Va a haber jugadores Sí Pero nos tenemos que hacer a la idea Que ninguno de los que asuma el trono Va a dominar el fútbol Como lo han dominado Sí Está claro Bueno Estaría Neymar Que pensábamos que sí A estas alturas A lo mejor Podría O podría haber ocupado Ese lugar Pero yo creo que se ha quedado Lejos de estos dos Un poquito lejos Bueno Es que jugadores que se vayan A los 50 goles Por año No lo veremos Por 10 años Y un año Llegó a 90 el tío El Messi Pero digo 50 en Liga Yo creo que Han marcado 50 en Liga Alguno de estos Oye ¿Creéis que si el PSG Hubiera ganado la Champions Hubiera habido votación Por el Balón de Oro? Es buena pregunta Puede ser Es buena pregunta Armand Porque efectivamente Como viene de France No se explica Por qué no lo El Bayern También tendrá su Influencia Pero es que esto Viene muy francés Ya, ya Pero bueno Bueno Esa ha sido una buena pregunta Yo estoy de acuerdo Yo creo que no O sea Yo creo que sí Que habría habido Que habría cambiado El criterio Y que Que no podrían Mantener Un año sin Balón de Oro Habiendo ganado Dejar escapar una ocasión Así La ocasión No es la ocasión Es la ocasión Exacto Una última pregunta De esta primera tonta Un par de ellas de vida Para Axel Que son las que nos gustan Vicari le pregunta Axel ¿Cómo va la cosa Con el vecino? Es importante No he tenido ninguna relación No he tenido ninguna relación Con él No hay novedades Es que no es vecino De edificio Claro Vale Y Vale ¿Algo más que quieras añadir? No recordemos Para la gente que no lo sepa Que esto nace En que Axel Torres Cuando entraba De su casa En la calle Y tal y cual No le parecía No le parecía bien Al vecino que entrara No creo que Axel Utilizara un tono Demasiado elevado Es verdad que sería Pues lógicamente madrugada Entre las once y media A la una y media de la mañana Y el vecino Pues alguna vez El cabronol Bueno lo que debo decir Es que desde que pasó eso No me atrevo a entrar En el larguero Desde casa Y vas a la radio El envoltorio La caja No entras por un aparato Inalámbrico Que te lo puedes llevar Al punto más alejado De la puerta Al vecino Es decir No sé Entrar en el ureter En el baño Y tal Y entrar ahí Es que luego Puedo molestar a la vecina Que si es vecina De Digamos Y que te cae mejor Y la conoces Y que te cae bien Y la conoces Bueno La verdad es que No he hablado Mucho con ella Pero Pero que Axel No es el cantante De ACDC O sea que Tienes un tono Tengo un tono alto Sí Tengo un tono fuerte Según mi novia Tengo un tono altísimo O sea Cuando yo hablo en casa Y pongo tono de radio No se puede hacer nada En mi casa Al parecer Vale Y la última Una información Ah vale Información 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 Para Armán Aunque hubiese ganado El PSY El balón de oro No se iba a dar Porque se suspendió En julio Se suspendió En julio Ah vale vale Es una pregunta Y la final fue en agosto Por lo tanto Ya Por lo tanto Que se caiga la boca Ya en julio Vale Y la última De Morejón Si te ha gustado El año de Masterchef Y si te presentarías Al Celebrities Bueno lo vi Vi el Masterchef este El de personas No Celebrities Ajá Personas El de gente normal Personas Personas Lo otro ya es otra cosa Y no Me pareció entretenido Pero a ver No vi todos Son largos Los programas A las dos menos algo Y si me presentaría El Celebrities Hombre Pues para aprender Un poco a cocinar Yo creo que me eliminaría En el primero Pero igual algo me enseñarían Y sería útil Para la vida Lo que daría por verte Aún sin saber cocinar Te comunico que eres útil Para la vida No hay ningún problema Y que eres persona normal Incluso celebrity Hervir pasta Es decir Todos los días No se puede hervir pasta No no Y es un arte Y hervir pasta Es un arte Es un arte absoluto ¿Qué plato te gustaría Hay gente que le echa aceite Que le echa 3 kilos de sal Axel ¿Qué plato te gustaría Saber hacer? Pues una carne buena O sea Un solomillo Está entrando un hombre Axel Porque no exista Solo en poner la carne Y girarla un poquito O sea No sé Un guiso de carne La carne asada Ahora te voy a hacer Una pregunta clave Sobre cómo se cuece la pasta Prepárate Bruno Quedan 2 y medio Está ganando el Granada 0-1 Al Elche Y a no ser que seas El Grinch o Jorge Escorial La Navidad es tiempo Para estar feliz Claro, correcto La Navidad es tiempo Para estar feliz Para divertirse Y cuando quieres divertirte La casa de apuestas Es Bedfred Porque si entras en Bedfred Si te registras con Serfred Que es el código Que tienen los oyentes De la cadena Ser Apostando 5 euros A resultado exacto De cualquier partido De esta jornada Si aciertas Te llevas 20 brazos Recuerda Serfred El código es para mayores De 18 años Y tienes que apostar Siempre con responsabilidad Por favor Os pido al resto De los que no ayudéis Que no ayudéis Axel Torres Axel ¿Cómo cocerías la pasta? ¿Cómo la cocería? ¿Cómo cueces la pasta? Yo Bueno pues pongo Agua a hervir Y en el momento En el que está hirviendo Pues invierto la pasta En el cazo O en el utensilio Que esté usando Y luego La dejo a un fuego Medio, medio alto Los minutos Que ponga en el paquete ¿Cómo la sacas? ¿Cómo la sacas? Con Con un escurridor De estos O sea Un escurridor Los con la pasta ¿Cómo se llaman los con la pasta? La incorporas Rápidamente A la salsa de turno O a lo que Tienes que incorporarle No, o sea Luego Luego le paso agua fría ¡No! ¡No! ¡Error! ¿Por qué error? Filippo, error Hombre, claro ¿Por qué el agua fría? El agua fría Solo si quieres hacer La pasta fredda Pero tampoco La puedes dejar ahí La ensalada de pasta Puedes añadir agua fría Pero Luego caliento la salsa ¡No! ¡No! Y además falta la sal Tienes que meter la sal En el agua La sal antes de la ebullición La sal ya la he puesto Cuando pongo hervir el agua No lo habías dicho No lo he dicho No sabía que era un examen Tan profundo ¿Cuánto aceite le echas? ¿Cuánto aceite le echas? ¿Cómo el aceite? ¿Dónde el aceite? No le he hecho aceite ¡No! ¡Qué aceite! ¿Dónde? ¿En el agua? ¿Por qué? Sale comestible Además no mezcla Yo también lo hago Claro que sí Pero el valor de Axel El valor de Axel en Masterchef Estaría que sabría Cuáles son los mejores cocineros De Bulgaria Si le echas aceite Si le echas aceite Sale comestible Y si le echas un elfo también Pero no hay que echarle Filippo y la carbonara Lo hace con crema de leche Con nata Lo hace ¡No! ¡A que no! Eso nunca Yo estoy contigo El huevo a crudo Con huevo Sí, pero el huevo Al final crudo Ahí lo pongas El bote ya está Y panceta Sí, bueno Sí, guanchale Pancheta Lo que tienes ¿Alguna salsa especial Con la que te gusta Acompañar la pasta, Axel? Yo las compro Están hechas Solo hay que pintarlas Bueno, sí, ¿por qué no? Qué gran gran de Axel Eso sí Yo también Pero sí Las hay muy buenas Hay marcas No les vamos a decir marcas La última Se acabó Terminó el partido En elche La última pelota Resultado final Elche cero Granada uno Pepe Inalámbrico La verdad es que Muchísimo generar peligro Y hemos visto al Granada Que ha tenido Que ha tenido algunas Machís Yo creo que ha sido El jugador Más destacado Al espacio Haciendo Bastante daño Pero sobre todo Se han sentido muy seguros A raíz de ponerse Por delante En el marcador Así que bueno Tres puntos yo creo Que necesitaba El Granada Para por menos Volver a la buena senda En Liga Después de estos últimos Malos resultados Dani Bueno chavales Que lo hemos pasado bien Mañana el sorteo De la Champions Phil Porque ya te avanzo Que ningún equipo italiano Va a ganar Ni la Europa League Ni la Champions Eso lo sabes Phil Es así Mejor que lo vayas admitiendo Bueno, bueno Ya veremos Y 3-0 contra Italia Ya veremos El Inter está afuera Hasta de la Europa League El único equipo El único El único que lo hizo bien Sí, el único equipo Que se ha quedado fuera De los otros siete No lo mereció más Ni que el Shakhtar Ni que el Monche Klapak El Milan en Europa League Es candidato ¿Mereció más que el Shakhtar? Gracias Es por picarle Es por picarle Y también lo puede ganar No, no, no Yo, yo No, no, no En Europa Lo tengo claro Yo soy por todos los equipos italianos La gente no se lo cree Pero yo sigo diciéndolo Y es así Así que si el Milan Gana el Europa League Yo soy contento A mí No me da igual Mejor para el fútbol italiano Que estamos en horas bajas Y esto Y el Inter Ni te digo Que quedarse cuarto Bueno, me parece fatal Pero bueno Así que Ya veremos mañana Un placer como siempre Chavales Muchas gracias Míster Álvaro Gracias Lo hemos pasado bien Acabó el partido En el Bucing Center Marta Con la decimocuarta victoria En 14 partidos Para el Real Madrid En la CB Se mantienen líderes Los de Lasso Y como el único equipo Que todavía no conoce la derrota Francis Alonso Máximo anotador del partido Con 27 puntos 18 de Tavares El Real Madrid Que sigue invicto Real Madrid 91 Unicaja 84 Gracias Marta Esta mañana 35 minutos para el Barça Levante en el Camp Nou En Carrosel Deportivo Momento de resumir La jornada informativa Almudena Lopesino ¿Qué tal? Buenas tardes ¿Qué tal Dani? Buenas tardes La Cruz Roja en Canarias Ha pedido a los migrantes Acogidos en 12 hoteles Diferentes Que no salgan a la calle Por las protestas xenófobas De las últimas horas Este fin de semana Se ha producido una concentración Frente a uno de estos Complejos turísticos Situado en el municipio De Arguineguín En Gran Canaria Que terminó con gritos Racistas por parte De los asistentes Serlas Palmas Agustín Padrón La decisión de pedir Que no salgan a la calle Se produce después De la reacción agresiva De vecino de Arguineguín Frente a uno de los hoteles Donde se acogen A estas personas Una reacción Que se producía Tras difundirse Por...